Yo tenga que parar, pero acepto el reto, en el mismo centro, en el mismo centro, nada de distancias, quiero estar contigo, en el mismo centro. En el mismo centro, nada de distancias, quiero estar contigo, en el mismo centro, nada de distancias, quiero estar contigo, en el mismo centro. Nada de distancias, quiero estar contigo, en el mismo centro. En el mismo centro, nada de distancias, quiero estar contigo, en el mismo centro. En el mismo centro de su voluntad, en el mismo centro. Aunque un alto precio tenga que parar, acepta el reto, en el mismo centro de su voluntad. En el mismo centro. No, nada de distancias, quiero estar contigo, en el mismo centro. No, nada de distancias, quiero estar contigo, en el mismo centro. No, nada de distancias, quiero estar contigo, en el mismo centro. No, nada de distancias, quiero estar contigo. No, nada de distancias, quiero estar contigo, en el mismo centro. No, nada de distancias, quiero estar contigo. No, nada de distancias, quiero estar contigo, en el mismo centro, nada de distancias, quiero estar contigo, en el mismo centro. De la mañana, la mejor alternativa. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, carta de Pablo a los Efesios, capítulo 6, versículo 2. Siete de la mañana, en esta ciudad de la Romana, el este del país, República Dominicana y gran parte del mundo. Gracias a Dios, Todopoderoso y Eterno, por esta maravillosa oportunidad. A ustedes, quienes cada mañana están en sintonía de esta radioestación, este canal de televisión y este su programa, la revista informativa. Bendiciones a toda la ciudad de la Romana, el este del país, República Dominicana y gran parte del mundo. Gracias a Dios, Todopoderoso y Eterno, por permitirnos llegar hasta ustedes. Recuerde que usted es alguien importante y que Dios le creó con un propósito especial. Usted, sí, usted, no está en la tierra de Chepa ni por casualidad. Tampoco está aquí ocupando el lugar de ninguna otra persona. Por lo tanto, sea feliz. La vida es un regalo de Dios para disfrutarlo. No es un problema para resolverlo, ¿ok? Ya usted despertó. Le dio gracias a Dios por este nuevo día. ¿Leyó usted una porción de su santa palabra que está plasmada en la Biblia? ¿Se bebió su primer vaso de agua del día de hoy? ¿Salió usted a correr, a caminar, a trotar, a respirar el aire fresco de la mañana? Entonces, usted tiene todas, sí, todas las posibilidades, y una más, de pasar un día maravilloso en la presencia del Señor. Eso yo se lo aseguro. Bueno, el saludo a mis niños y niñas, sobrinitos y sobrinitas que cada día escuchan el programa La Revista Informativa y se identifican con el tío Braulio. Pero recuerden, niños y niñas, que deben portarse bien y pedirle a papá Dios que les ayude a ser los hombres y las mujeres que necesita esta sociedad para que así mañana tengamos un mundo mejor. ¿De acuerdo? Muy bien. Y la doñita, ¿cómo está? Ay, Braulio, yo estoy aquí, mi hijo, un poco más. ¿Pero estoy hablando con cuál? Yo soy la que vive por aquí, por Villa Caoba, mi hijo, por la calle 6. Ay, mi belleza linda. Ok, ok, sí, pero no se ponga tan triste, usted oye. Dele gracias a Dios. ¿Tiene nietos? Sí, como 8. ¿Y bisnietos? Cuatro. ¿O por qué más usted quiere, mi doñita? Dele gracias a Dios por esos nietos y bisnietos y todos los años que Dios le ha dado, ¿qué le parece? Sí, sí. Y el caballero, ajá, usted ahí del sector Villasorrilla. Sí, sí, el papá de Wander Trinidad. ¿Te ve? Yo me acuerdo de usted. Un saludo muy especial, príncipe. A los jóvenes y a las jóvenes de esta provincia de la Romana y de toda la República Dominicana y del mundo, hacia adelante siempre, ni un paso atrás. De acuerdo, hay que luchar por lo que queremos, ponerle anhelo, ahínco cada día, esforzarnos por ser mejores cada día con la ayuda de Dios. ¿Ok? Bueno, hoy entonces les repito, les solicito y les reitero que si no puede hacer algo positivo, por lo menos no haga nada negativo. Si usted no puede hacer algo bueno hoy, tampoco haga lo malo. De acuerdo, quédese neutro o neutra. Donde anoté hoy el programa dedicado a todo el que sea apellido Vázquez. Vázquez, sí. Para todo el que sea apellido Vázquez, estamos dedicándole el programa hoy. Y vamos a saludar durante todo el programa para El Aguatero, ayer en Villahermosa. Yo te tenía pendiente, pero te desesperaste. Pero está bien. El Aguatero, ayer en Villahermosa, un fiel oyente de este espacio. Sara Esther Jiménez, una verdadera líder comunitaria de Villahermosa. Yo fui el fotógrafo de su boda con Miguel Daniel del Rosario, en la época de Confesor Rivera. ¿Se acuerdan de esa pareja? Sí. Entonces, Sara, tiene mucho tiempo viviendo allá en Villahermosa. Una mujer que ha luchado por el municipio por mucho tiempo. Y en el ámbito empresarial, vamos a saludar a Homero Encarnación, ahí en el sector de Villaverde. De acuerdo, esas son las personalidades que elegimos hoy para saludar durante todo el programa. Vamos a recordarle que llegamos gracias a Melliza Comercial. Melliza Comercial es tu tienda de verdad, ubicada ahí en la calle Héctor René Gil Esquina. Bienvenido, Creales, número 86. Llegamos gracias a Pici Proc. Todo lo repara Pici Proc. Definitivamente, usted tiene ya un lugar donde resolver todo lo relacionado a computadoras. No tiene que traer el equipo, vamos a ti. Llegamos gracias a Ferretería Abreu Valdés. También llegamos gracias a Somiro Expreso Romana. Pioneros en el transporte desde el año 1981. Rápidamente, el saludo Osvaldo, rapidito, que estamos tarde. Muy buenos días, profesor, y muy buenos días a cada una de estas personas que como cada día están en sintonía con esta radioemisión y este programa, la revista informativa. Muy bien, entonces leo rápidamente los resúmenes que me han hecho llegar, porque recuerde que hoy tenemos el sondeo radial y hoy cinco mujeres de Villahermosa estarán participando. Usted va a llamar simple y llanamente, ahorita va a decir el nombre para quien es su llamada y ya de acuerdo, sin abundar nada, solo el nombre de la mujer que usted cree que puede ser alcaldesa en Villahermosa en el 2024. Pero antes, los resúmenes. Aquí tengo el resumen de noticias, Acción Comunitaria RD para la revista informativa. Viernes 4, marzo 2022, les llega a nombre del regidor Mártires Castro y el vocal Manuel Producto. Cuerpo de Bomberos de Cumayaza te invita a ser parte de su red de colaboradores. Diputado Eduard Espíritu Santo invita a toda la mujer romanense a celebrar el Día Internacional de la Mujer, sábado 12 de marzo, 3 de la tarde, Club Chola. Y Lituania, la OTAN comienza ejercicio militares a gran escala. Ahí está el resumen de noticias de Acción Comunitaria RD en la voz de Braulio Mejía. Veamos, porque creo que muy temprano, Franklin Cordero me envió información. Hoy no vamos a tener el resumen que nos envía diariamente Mártires de la Cruz. Que Dios te ayude, hijo. Aquí tengo entonces FranklinCordero.blogspot.com, partidos aliados al gobierno desautorizan protesta por empleo en la romana. ¿Cómo? Ah, bueno. Bien, ahí está entonces, esa es la información. Y Pocho Padua comentando, ¿qué dice Pocho? Vamos a ver, Pocho. Ábalose a Dios, decía Tres Patines. Ya yo no sé qué decir con esto aquí, Dios mío. Ex dirigente del PRI acusa a la cúpula de la Iglesia Católica de haber conspirado contra Jacobo Masluta a esta hora. Bueno, ahí está la información que trae el portal de Pocho Padua. De acuerdo, y recuerde que en el portal William Gardón usted consigue también muchas noticias nacionales, internacionales y locales. Vamos a ver qué me dice este muchacho, Osiris, hubiera el líder de Villa San Carlos. Dice, saludo para mi líder. ¿Cómo es? Chequea ese texto ahí, Osiris, ¿qué es lo que me dice? Explícame, déjame ver. ¿Qué está computadora aquí? Déjame ver qué es lo que dice. Ah, saludo para mi líder. Será el esposo de la gobernadora, Etián Vázquez. Ahora sí. Ahora sí. Ok. Para Etián Vázquez, de parte de Osiris, hubiera guerrero. Muchacho de la cuchilla, si no sale bueno es porque no quiere. Sí. De la cuchilla del seibo. Bueno. Vamos entonces, señoras y señores, al sondeo. El número de teléfono es ocho cero nueve cinco cincuenta ochenta y dos sesenta y seis. Hoy tengo a Sandra de Santana, Harvey de Santana, ¿verdad? Ella fue aspirante a vicealcaldesa en el torneo pasado. Cristina Madé, quien también fue candidata por el PRM. Tengo a María Victoria, quien fue vicealcaldesa en la gestión de Freddy Johnson. Juana Reyes, que estuvo alrededor de unos doce años como regidora. Y la profesora Luisa Rijo, actual vicealcaldesa en la presente gestión. Llame al ocho cero nueve cinco cincuenta ochenta y dos sesenta y seis. Solo tiene usted que decir para quién es su llamada e inmediatamente le estaremos anotando. No repitan llamada, ¿verdad? Yo no puedo controlar eso, pero respetémonos a nosotros mismos, hombre. Buenos días. Luisa. Para Luisa Rijo, comienza la profesora, actual vicealcaldesa de Villahermosa, con la delantera. Ocho cero nueve cinco cincuenta ocho dos seis seis. ¿Su llamada para quién es? Cristina Madé. Cristina Madé. Cristina Madé. A su orden, ¿su llamada? Su llamada. Se fue esa, no prosperó. Estén pendientes, por favor. ¿Su llamada para quién es? Cristina Madé. Cristina Madé. Tiene dos llamadas ya, Cristina Madé. Recuerda, está Sandra de Santana, María Victoria y Juana Reyes. Dígame, ¿para quién es su llamada? Para Luisa Rijo. Luisa Rijo. Dos llamadas para Luisa Rijo. A su orden, ¿para quién su llamadita? Para la profesora Luisa. La profesora Luisa, actual vicealcaldesa. Ocho cero nueve cinco cincuenta ocho dos seis seis. El sondeo del programa La Revista Informativa. ¿Para quién es su llamada? Luisa Rijo. Luisa Rijo, ya tiene cuatro. Cuidado, sí, la profesora y actual vicealcaldesa Luisa Rijo. Sigue corriendo, corriendo y avanzando. Tiene que llamar, príncipe. Tiene que llamar al ocho cero nueve cinco cincuenta ocho dos seis seis. Nada de mi WhatsApp. Buenos días. Buen día. Para Luisa Rijo. Luisa Rijo, me parece que usted ya había llamado, ¿eh? Por lo menos, fijan la voz. Recuerden que esto es un sondeo. No tiene rigor científico, pero, ¿eh? Por lo menos guardar las apariencias, ¿verdad? Dígame su llamada. Para Luisa. Para Luisa Rijo. Ya tiene seis. La profesora Luisa Rijo. Dos tiene. Cristina Madé. María Victoria todavía no consigue. Juana Reyes tampoco. Sandra de Santana tampoco. ¿Para quién su llamada? Rijo. Luisa Rijo tiene siete. Llegó al número perfecto. La profesora Luisa Rijo está sacando cinco cuerpos de ventaja sobre su más cercana contendora, que es Cristina Madé. ¿Para quién es su llamada? José Rijo no está participando. Dígame claramente. Anulado también. Eso no se oye, no se entiende. Yo oí José Rijo, pero José Rijo no está participando. Dígame usted, ve anotando la que estoy sacando. Luisa Rijo. Luisa Rijo. Con una sola vez basta, no te preocupes. Ocho llamadas para Luisa Rijo ya. Es un muchachito, ¿verdad? Con ocho años ya le dejan ir al play solo y ya usted sabe. ¿Su llamada para quién es? Amadé. Cristina Madé. La tercera llamada para Cristina Madé. Recuerde que también está María Victoria, quien fue vicealcaldesa en la gestión de Freddy Johnson. Juana Reyes, quien fue casi por unos doce años, si mal no recuerdo, regidora. Y Sandra de Santana. Dígame, ¿para quién es su llamada? Para... ¿Para quién? La profesora. Bueno, el lío. ¿Cuál de las profesoras? Porque tengo dos profesoras. Luisa. Ahora sí, diga el nombre, hombre. Porque Juana Reyes también es profesora. Dígame usted, ¿para quién es su llamada? Rijo. Diez llamada para Luisa Rijo. Bueno, está encendido. Dígame, ¿para quién es su llamadita? Juana Reyes. Juana Reyes. Comienza la profesora y ex regidora Juana Reyes ya con una llamadita. El sondeo radial programa la revista informativa. ¿Para quién es su llamadita? Luisa Rijo. Luisa Rijo. Tiene once ya, Luisa Rijo. Una tiene Juana Reyes. Tres tiene Cristina Amadez. Dígame, ¿para quién es su llamada? Juana Reyes. Juana Reyes. Ahí están. Cuidado con los reyes, que son muchos. Ay, no los reyes magos. Son los reyes de Villahermosa. Un saludo a propósito para el padre de Juana Reyes, ese patriarca, hombre serio, honesto. Dígame, ¿para quién es su llamadita? Juana Reyes. Tercera llamada para Juana Reyes. Buenos días, ¿para quién es su llamada? A Reyes. Bueno, empezaron los reyes. Ay, 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 ay. Ocho, cero, nueve, cinco, cincuenta, ocho, dos, seis, seis. ¿Para quién es su llamada? La profesora. ¿La profesora? Luisa Rijo. Luisa Rijo llegó a doce por docenas. Son más baratos. Todavía no tienen la primera llamadita. Sandra de Santana. Tampoco María Victoria, que está pasando. Despierten a su gente. El número de teléfono en cabina es ocho, cero, nueve, cinco, cincuenta, ocho, dos, seis, seis. Dígame, ¿para quién es su llamada? Cristina Madre. Cristina Madre. Van cuatro. Me parece que usted llamó ahorita también, doña, pero está bien. Eso es incontrolable. Dígame, ¿para quién es su llamada? Luisa Rijo. Luisa Rijo, y tiene tres. Uy, qué número. Uy, uy, lo que creen eso, ¿verdad? Dígame, ¿para quién es su llamada? A Juana. Juana Reyes. Llega cinco, llamada Juana Reyes, ocho, cero, nueve, cinco, cincuenta, ochenta y dos, sesenta y seis. El sondeo radial de la revista informativa que ha despertado, ¿eh? El ánimo de hacer encuestas y sondeo por las redes sociales también, dígame. Luisa Rijo. Luisa Rijo llegó a catorce, ya con catorce años hay que prepararse para buscarle el dinero, para celebrarle los quince a la muchacha, ¿verdad que sí? ¿Para quién es su llamada? A Cristina Madre. Para Cristina Madre. Tiene cinco, ocho, cero, nueve, cinco, cincuenta, ocho, dos, seis, seis. Márquelo usted ahora, el sondeo radial de la revista informativa. Buenos días. Cristina Madre. Cristina Madre. Caramba, esa voz sí se parece, ¿eh? Casi en las seis llamadas, casi igual. ¿Para quién es su llamada? A Brube Juana. No, hombre, no, pero contrólate. Yo lo voy a poner, pero con un chale. Así tampoco. Bueno, ¿para quién es su llamada? Juana Reyes. Juana Reyes. Llegó a siete, Juana Reyes, ocho, cero, nueve, cinco, cincuenta, ocho, dos, seis, seis. Apoyen mujeres, apoyen a sus mujeres, ¿verdad? Dígame, ¿para quién es su llamada? A Cristina Madre. Cristina Madre. Bueno, esa señora tiene el teléfono pegado. ¿Para quién es su llamada? María Victoria. María Victoria, por fin. La señora ahí como durmiendo y como que se dio cuenta ahora, pero apareció una llamada para María Victoria. Dígame, ¿para quién es su llamada? Luisa Rijo. Luisa Rijo, que llegó a quince. Ahora sí, hay que celebrar, hay que contratar fotógrafos, comprar un bizcocho y a prepararse para que el padre de la festejada baile un vals con ella. Quince llamadas para Luisa Rijo. Dígame usted, su llamada. Para Juana Reyes. Para Juana Reyes. Ok. ¿Y dónde están las mujeres que no apoyan a su género? Ocho cero nueve cinco cincuenta ocho dos seis seis. El sondeo radial de la revista informativa. ¿Para quién es su llamadita? ¿Para quién? Juana Reyes. Pues con miedo, pero está bien. Nueve llamadas para Juana Reyes. Ahora quince tiene la profesora Luisa Rijo. Siete tiene Cristina Madé. ¿Eh? Entre, ¿verdad? Como entre comillas, ¿verdad? Porque parece la misma gente que ha estado, pero está bien. Buenos días. ¿Balaguer? Dígame. A ninguno y Balaguer. No, así, no, respétate, busca otra cosa, hijo, porque estamos haciendo un trabajo, no sea así. Buenos días. Luisa Rijo. Luisa Rijo llega a dieciséis ocho cero nueve cinco cincuenta ochenta y dos sesenta y seis. Márquelo usted ahora. Comuníquese con nosotros. Dígame usted. ¿Para quién? Quinto Rijo. Oh, fresco, me doña, pero póngale ánimo, aunque sea usted misma se lo crea. Ocho cero nueve, sí, ocho cero nueve, ¿verdad? Ella ni se lo creyó. Ocho cero nueve cinco cincuenta ocho dos sesenta y seis. Dígame usted. Para Cristina Madé. Para Cristina Madé. Ocho cero nueve cinco cincuenta ochenta y dos sesenta y seis. María Victoria se ha quedado con una sola llamada. Sandra de Santana todavía no tiene. Cristina Madé tiene ocho. Nueve tiene. Juana Reyes diecisiete. La profesora Luisa Rijo. Buenos días. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué nomás? Ok, repítela señora para Cristina Madé y tiene nueve. Por eso decimos siempre, esto no es una encuesta, es un sondeo radial y no podemos controlar quién llama aún más de una vez. ¿De acuerdo? Bien. Buenos días. Dígame. Cristina Madé. Tiene diez llamadas. Cristina Madé, la profesora y psicóloga, creo, también. Sí. Dígame usted, ¿para quién? Luis Arrijo. Luis Arrijo llega dieciocho, ya con dieciocho años. A cualquier muchacho, muchacha le puede permitir que tenga, ¿verdad? Un novio o una novia. ¿Para quién es su llamada? Juana Reyes. Para Juana Reyes, llegó otra vez el amigo con Juana Reyes, ocho cero nueve cinco cincuenta ocho dos seis seis. ¿Y su llamada para quién es? Juana Reyes. Juana Reyes, ahí, ok, eso sí. ¿Y su llamada para quién es? Este alcaldesa no hizo nada ni por su cargo. No, 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 así no, así no. Anúlame esa también, anúlame esa. Dígame usted, ¿su llamada para quién? Luis Arrijo. Luis Arrijo. Diecinueve, diecinueve llamada para la profesora Luis Arrijo. Once tiene Juana Reyes, diez, Cristina Madé, una sola, María Victoria. Y Sandra no ha tenido llamada, ¿qué ha pasado con la gente de la amiga Sandra? Buenos días. No digas. Juana Reyes. Juana Reyes, Juana Reyes llega a doce por docena, son más baratos. Compre por docena y usted podrá hasta vender para adelante. Dígame usted. Juana Reyes. Juana Reyes llega a trece, cuidado con ese número tan feo y extraño para mucha gente. Para mí no implica nada, es un número cualquiera. Dígame usted. Luis Arrijo. Luis Arrijo. Bueno, bueno, estos hombres serán hijos, sobrinos, nietos y demás familiares, la mujer. Solo por Cristina Madé creo que todas han llamado la misma mujer. Creo que dos mujeres nada más. Los hombres después están pendientes ahí. Buenos días. Buenos días. ¿Eh? Juana Reyes. Ok, Juana Reyes. Pierdo un poco. Y su llamada para quién es? Juana Reyes. Juana Reyes llega a quince. Bueno, comprar bizcocho, ¿verdad? Hay que contratar al fotógrafo y un lugar para celebrar esos quince años. Quince llamadas tiene ya Juana Reyes. Le dije ahorita, los Reyes son muchos, ¿eh? Cuidado. Dígame usted. No, pero así no. No lo dañe. Ya, se anula tu llamada, ¿verdad? Se anula. Dígame usted. ¿Eh? Juana Reyes. Juana Reyes llega a dieciséis. Ay, profesora Luisa Rijo. Cuidado. Veinte llamadas para Luisa Rijo dieciséis. Para Juana Reyes. ¿Cuál de estas mujeres podría ser vicealcaldesa en el dos mil veinticuatro en Villahermosa? Sandra de Santana. Cristina Madé. María Victoria. Juana Reyes o Luisa Rijo. Su llamada para quién? Para Juana Reyes. Ay, Dios mío. La señora vuelve a llamar. Ha llamado como cinco, ¿eh? Ya tú allí, pero no lo podemos controlar. Ocho cero nueve cinco cincuenta ocho dos seis seis. Dígame usted. Buenos días para Sandra. La primera para Sandra. Ok, no se va a ir en blanco, Sandra. ¿Eh? Ocho cero nueve cinco cincuenta ocho dos seis seis. El sondeo radial. Dígame usted. Su llamada. Culpe Rijo. Luisa Rijo llega veintiún. Veintiún día de ayuno y oración para romper cadena, para derribar muros en el nombre del señor. Son las siete veintitrés minutos. A las siete veinticinco finaliza este sondeo radial. ¿Su llamada para quién es? Luisa Rijo. Luisa Rijo. Veintidós llamadas. Ahora tiene Luisa Rijo diecisiete. Tiene Juana Reyes. Diez. Cristina Madé. ¿Su llamada para quién? Sí. Pues, eh, yo no la conozco. No, no. Así no. Yo expliqué bien claro. Es simple y llanamente decir el nombre de una. Más nada. Dígame para quién. Su llamada. Mi profe, mi profe linda, Luisa Rijo. Veintitrés llamadas para Luisa Rijo. Recuerden, mientras más rápido dice el nombre, así le damos chance a otros. No adornen. Dígame para quién. Para Juan Díaz. Lo anulo también, lo anulo. Estamos hablando castellano. Dígame para quién es su llamada. Para Cristina Madé. Para Cristina Madé. Vuelve a llamar la vecina. Tiene once llamadas ya. Cristina Madé. Tiene diecisiete. Juana Reyes. Veintitrés. Luis Arrijo. Una para María Victoria. Y una para Sandra. Siete veinticuatro. En un minuto finalizo. Dígame usted. No, eso no se entiende. No se entiende. Por favor. Ocho cero nueve cinco cincuenta ochenta y dos sesenta y seis. Su llamada para quién. Para Luis Arrijo. Para Luis Arrijo que llega a veinticuatro llamadas. ¿Para quién su llamadita? Esa se fue. Ocho cero nueve cinco cincuenta ocho dos seis seis. El sondeo radial de la revista informativa. Márquelo usted ahora. ¿Para quién su llamada? ¿Para quién? Anulada también. Ocho cero nueve cinco cincuenta ocho dos seis seis. A la siete veinticinco finalizo. ¿Para quién su llamada? Cristina Madé. Cristina Madé que llega a doce por docenas. Son más barato. Ahí me marca el reloj la siete veinticinco. La última que recibo. ¿Para quién su llamada? ¿Para quién? Luis Arrijo. Luis Arrijo. Y ahí finalizamos. Finalizamos ahí. Veinticinco llamadas para Luis Arrijo. Diecisiete para Juana Reyes. Una para María Victoria. Una para Sandra. Y doce para Cristina Madé. Ahí están los números. Ojalá y mi asistente Radamés Carela esté en sintonía. Que ahorita entonces me manda el total con los porcentajes y todo para presentarlo y distribuirlo por los grupos de WhatsApp. Reiterando que es un sondeo radial. No es nada con rigor científico. Fíjese que hay cosas que nosotros no podemos dominar. Como que una misma persona llame tres, cuatro veces. ¿Verdad? Es simple y llanamente para mantener el deseo y la gente ahí, como dicen, abierto ya a lo que pueda venir. Ya a total se está haciendo campaña de todas maneras. El programa dedicado a todo el que sea apellido Vázquez en el día de hoy. Y las tres personas que estamos saludando durante el programa son el Aguatero, allá en Villahermosa. Fiel oyente de este programa, Sara Esther Jiménez. Líder comunitaria muy querida en todo el municipio. Y en el ámbito empresarial para Don Homero Encarnación, ahí en el populoso sector de Villaverde. Transporte escolar sin fe es imposible agradar a Dios para que usted envíe a sus hijos a la escuela, al colegio, de manera segura. Solo tiene que comunicarse con Roberto Vergal al 829-344-0854. Préstamos e inversiones cedeño. Cuando se trata de negocios hipotecarios, aquí está la mejor opción. Préstamos con su tarjeta de nómina. Descuentos especiales para pensionados. Préstamos, necesitas un préstamo, necesitas dinero, ve donde Kilo, Kilo te presta y te ponen buena. Préstamos e inversiones cedeño, calle Segunda 16, Villa España, teléfono 809-224-5801. Ferretería Abreu Valdés, en la calle Rafael Fernández Domínguez, número 100. Todo lo que buscas en un solo lugar, materiales de construcción, madera, pintura, artículos ferreteros y mucho más. Jesús Valdés, sigue haciendo de Villahermosa un mejor municipio. Llama al 809-813-4281-829-767-7776. Llegó la fibra y el nitronet del internet de Wynn, es el que acelera de una vez, planes de 12, 24 y 36. Accede a win.com.do, llama al 809-203-1000. Doctor Ramón Yasmari Ramos, el coloproctólogo cirujano del colon recto y ano, que trata el cáncer de colon, sangrado, verrugas anales, hemorroides, fístula, fisura anal, colonoscopía. Cirugía general, su número telefónico es 829-923-2689. Implantent, clínica odontológica especializada, doctor Carela. Prótesis en general, prótesis sobre implantes dentales, odontopediatría, ortodoncia, colocación de bracket, ¿verdad? Estética dental, carilla, blanqueamiento, cirugía, periodoncia, endodoncia, implantología oral. Están en la Francisco del Castillo Márquez, número 48, segundo nivel, en el local 2C. Teléfono 809-936-5539. De lunes a viernes, de 9 a 12 del mediodía y de 2 a 6 de la tarde, sábados hasta el mediodía. Porque una linda sonrisa aumenta la confianza. Implantent, clínica odontológica especializada, doctor Carela. Speed Laundry, la única lavandería en la román estilo Estados Unidos. Recuerda que está en la Duarte, casi esquina Gastón de Líñez, con teléfono y WhatsApp 809-485-3392. Letras, vaes, publicidad. Un mundo de ideas con colores. Letreros lumínicos, letras en alto relieve, acrílico, neón y LED. Rotulación de vehículos, bajantes, vallas y soldadura en general. Son expertos en letreros publicitarios. Llámalos al 829-405-5553 o al 829-230-6946. Búscalo en Facebook como Letrax Vais. Están en la calle de número 35 en Villahermosa. Y precisamente a nombre de Letrax Vais, publicidad. Vamos con la participación del doctor Juan José de la Cruz Kelly, máster en Derecho Laboral, Seguridad Social, prestigioso abogado de los tribunales de la República Dominicana, colega, hermano, amigo, activo, Denis de la Cruz. Gracias, compañero de labor, licenciado Braulio Mejía Morales, la voz única y original de Villahermosa. Sí, señor. Saludos y buenos días al pastor Hilario Valio Díaz, ministro de la Iglesia Asamblea de Dios Piedra del Ángulo en el Pica Piedra. Saludo para Osvaldo que nos acompaña hoy, como todos los viernes. Para el hombre de los derechos humanos, diablo autoimpor, la casa del alternador y fragancias internacionales, Carlos J. Sánchez. Saludos para nuestro experto en asuntos migratorios y pastor de la Iglesia Mansión de Dios, David Antonio. Para nuestro corresponsal desde la calle, el hombre Noticia, José Váez. Para nuestro cronista deportivo estrella, J. L. Marte. Y también para nuestros directores, Rafael Carpio Espíritu Santo y el ingeniero Starkey Mendoza. Saludos y buenos días para usted que nos ve, nos escucha y nos sigue. La gente que están activos por la revista informativa, una cantidad de personas que ahora se conectan para decir presente. Recuerde usted que nos escucha, que no nos ha encontrado. Puede volver otra vez a buscar la revista informativa. Va usted en su buscador, busca la revista informativa, le da a la campanita y a seguir. Y entonces le va inmediatamente a llegar las notificaciones del inicio de la revista informativa. Hoy es viernes de desahogo y vamos a ver quiénes están activos hoy, activos con la revista informativa. Tengo a Cruz María Sedano, a Raquel Concepción, también a Miguel Moreno, ese es Guelo, ya en Villanazaré. El más activo de Villanazaré. Dol Cabrihuete Castillo también. Hilda Jean activa, esa es Luisa. También Florentina Acevedo está activa desde Villahermosa. Tengo a Elvido Tolentino, activo Elvido. Tengo también, dice, ok, esta es Acción Comunitaria, RD está activo también ahí, nuestro buen amigo Leroy. Tengo también por aquí a Elías Sosa, a Freddy Revelación, tengo a Porfirio Berroa que están activos con la revista informativa. Alcides de la Rosa Castro también está activo con la revista informativa. Tengo a Miguelina Vázquez también. También al director de Caleta, ese es Eduardo Keri Metivier, activo Eduardo. Julián Napoleón también está activo. Ángel Castillo activo como siempre, el ministro. Domingo Medina también y dice que Yahaira también está activa. Así que, qué bien. Walden Andújar. Tengo a Julio Fernández, se activó Julio Fernández, ¿dónde tú estabas, hermano? No te pierdas tanto. Daisy Marte también, Clara Guevara están activos con la revista informativa. Tengo también a Carlos Virgilio Perozo, el number one activo, Carlos. Tengo también a Josefina Francisco activa también, a Gisela Andújar. Tengo a Luzmari Francisco también activa. Tengo a José Hunt. Tengo a Mary del Flow también, ese es Mary. Allí en San Carlos está activa desde temprano. Miguel, Luis Miguel Rodríguez también activo. Luis Miguel, Elías Sosa. Cherry Mater también está activa. Tengo activo aquí a Julio César Veras, del colmado Julio César allá en San Carlos. Activo, activo toda esa gente. Gracie Encarnación activa, Gracie, qué bien. Tengo también a Alcides. Tengo a Belki Olmos activa también. Tengo también a Charles Fragancia, el number one, 24-7, activo, número uno. Tengo a Santana, Genaro Santana, también activo. Benito Monsaca en el Infotep. Activo, Benito. Con él llevamos saludos, con el saludo de Benito. Llevamos saludos a Rafael Fernández, a Osvardo Félix y también a nuestro gran amigo Bergez. Así que un saludo especial para ellos también. Tengo a Sara Ibar, tengo también a Baby Hubiera de la Cruz activa. El Chupi activo también, Junior Silvestre. Juan María García también está activo. Wendy Robert también se activó. Sara Ibar, Daniel Charles. Daniel Charles Richard que está activo también. Wendy, ya te saludé. También tengo a Marily Santana también. Tengo a Luis Marte activos. Tengo aquí también a Magalys Eusebio activos con la revista informativa desde tempranito. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Por último, tengo también aquí activos en el día de hoy a Alexis Santana. Es el secretario del Juego de Paz y su esposa también, Annie Severino, activos con la revista informativa. Joaquín Contreras también. Victoria Guerrero se activa también con la revista informativa. Tengo también activo aquí a Julio y a Emanuel que van en su vehículo escuchando la revista informativa. Tengo también a Fernando Santana, a Hugo Gordi, ahí en Casa de Campo. Tengo en el Central Romana a Alexander Simó también. Doña Eunice y su nieto Johnson Cos, activos con la revista informativa. Tengo activo también a Ney Aristóteles Soto, a su esposa Carol Vélez, también activos con la revista informativa. Un saludo especial para todos ellos. Gracias por estar en sintonía hoy viernes, viernes de desahogo. Saludos especiales para todos. Miren, quiero informar, miren, en días pasados ustedes me escucharon hablando, y se lo aclaro para que tengan una idea más acabada con respecto a lo que estábamos hablando. No es que estábamos diciendo que no se está haciendo nada en la Romana, que la Romana no se está trabajando. No hemos dicho eso. Lo que hemos dicho simplemente es que ya la Romana está en un nivel en el que se necesitan hacer los cambios ahora. O sea, la Romana necesita hacer las transformaciones ahora. Ahora. ¿Por qué? Porque ahora es manejable. Pero mientras más tiempo pasa, más complicadas se van a hacer las transformaciones. La Romana tiene ya que reurbanizarse. Hay que hacer una reurbanización del casco urbano de la Romana. Para, con esta reurbanización, lograr el desplazamiento más ligero del tránsito, una organización mejor del tránsito, y que los ciudadanos puedan transportarse en la ciudad más rápido de un lugar a otro, de un punto a otro. Pero están llegando horarios en la Romana en que esto es más terrible que Santo Domingo. O sea, es tan terrible como la capital, porque son tapones de horas. Entonces, en estos momentos, la Romana tiene la oportunidad o tiene la condición en el que todavía estamos a tiempo de hacer las renovaciones y causar el menos trauma posible. Cuando se hacen las reurbanizaciones, los traumas son catastróficos, o sea, son fuertes. ¿Por qué? Porque se paralizan vías completas que hacen que entonces se entaponen otras. Pero luego que ya tú vas terminando con esas vías, luego que tú vas organizando todas esas vías, el tránsito se va sintiendo más ligero. Esos cambios van a afectar a algunas personas, lamentablemente. Pero si se hace ahora, son menos las personas afectadas que las que se afectarán cada vez que pase cuatro años. Cada cuatro años se va complicando más. En el 2028, en el 2024 ahora, tenemos cuatro años más hasta el 2028. O tendremos cuatro años más hasta el 2028. Que si no se inician desde ahora los cambios, pues estará un poquito más complicado para hacerse del 24 al 28. Pero del 28 al 32 se va complicando un poco más. Y cada cuatro años, cada vez que pasan cuatro años, si no se toman las decisiones, si no se hacen las cosas que deben hacerse, tú vas a encontrar que entonces se va a ir complicando cada vez. Y va a haber que hacerlo cuando ya no se pueda más. Entonces tendrá que hacerse forzadamente. Y ahí es cuando se afecta a más personas. Nosotros hablábamos, por ejemplo, de las oportunidades que tuvo Villahermosa en un momento determinado, de aprovechar y ampliar sus calles, reorganizar mejor el ordenamiento circular de vehículos. Y no lo hizo. Entonces, el tiempo que ha pasado ha dado la razón a que se va complicando cada día que pasa. O sea, va dando la razón de que ciertamente se va complicando. Ahora sí se está pensando, pero ya ahora hacerlo es mucho más complicado que cuando se le hacía el llamado ocho años atrás, diez años atrás. Porque había la oportunidad, había las condiciones, la factibilidad para que se pudiera hacer. Yo recuerdo que cuando en la década de los ochenta, el doctor Balaguer decidió en 1986, en ese periodo de gobierno del ochenta y seis al noventa, el doctor Balaguer decidió ampliar la avenida, la veintisiete de febrero. Cuando se llevó a cabo ese proyecto de la ampliación de la veintisiete de febrero, eso fue un caos. Pero fue un caos que ahora se ve claro que fue favorable, señores. Claro. ¿Por qué? Porque se pudo hacer túneles. Cuando vino entonces el doctor Leonel Fernández, se pudieron hacer túneles, se pudieron hacer elevados, pero si no se hubieran hecho esos sacrificios que hubo que hacer en ese periodo de tiempo, entonces hoy Santo Domingo fuera intransitable. Fue imposible el tránsito en Santo Domingo. Cuando el doctor Leonel Fernández trajo los proyectos de elevados y túneles, dijeron que eso era una locura, porque siempre lamentablemente van a haber personas que se van a oponer, se les llaman los resistentes, resistentes al cambio. Ese tipo de personas siempre se van a oponer. Entonces cuando el proyecto termina, entonces, ah, pero mira, era eso. Ah, no, sí, si era eso, yo estaba de acuerdo. Oye, o sea, cambian la versión constantemente porque lamentablemente su naturaleza es resistir los cambios, es oponerse a todo, es decir que nada de eso está bien y que no, y que eso es lo que está empeorando la situación. Miren, se ha demostrado, se demostró, que cuando se hacen esos sacrificios, no es verdad que los líderes caen en descrédito político. En el momento pueden tener quizá una baja política, pero luego eso repercuta a su favor. Porque pasó con el alcalde de Santo Domingo, David Collado, y hizo lo que tuvo que hacer, se criticaron muchísimo, acabaron con él, pero hoy tiene una obra hecha. Cuando lo hizo Abel Martínez en Santiago, fue acabado por muchos medios de Santiago, y principalmente los comunicadores de la oposición, lo acabaron, Abel Martínez. Hoy tú lo oyes a ellos invitando a sus amigos, vengan a ver Santiago, cómo está. Lo mismo que se oponían a los cambios que estaba haciendo, ah, yo estoy un abusador, yo estoy un nazista, mira cómo está echando la gente, mira cómo está desbaratando. No, era que era necesario para poder organizar y poder embellecer la ciudad. Eso mismo pasó con Cabrera, y hoy Cabrera está ahora mismo como uno de los municipios, turísticamente hablando, que más empuje ha tenido. Entonces, todo ese tipo de cosas se debe a tomar las decisiones en el momento que hay que tomarlas. Y yo lo que comentaba era eso, que la romana necesita los cambios ahora, hay que hacerlo ahora, la romana necesita ahora la reurbanización, necesita los cambios ahora. Si esperamos más tiempo, mientras más tiempo pasa, eso es lo que vamos a atrasarnos. Por eso, mantengo las propuestas y mis aspiraciones en ese sentido, a ser alcalde de la romana para aplicar los cambios que hay que aplicarlos ahora, en el tiempo que se necesita. Seguimos con más de la revista informativa. Braulio. Bueno, atención, Argenis Tabárez, Comecoco, llámame, escríbeme, me parece, o quiero estar seguro, si fuiste ascendido en la Policía Nacional, tú que casi siempre estás en sintonía, házmelo saber, porque es bueno resaltarlo, tú eres un muchacho serio, ¿verdad? de lo que enaltecen el uniforme de la Policía Nacional. Autotalleres, Centro de Gomas Nuevas y Usadas, Sandy, también son radiadores, ventas, reparación y baqueteo. No hay que salir de Villahermosa, ¿para qué? Si allí lo tenemos todo. Calle Duarte, en El Jovo, con teléfono 8099-733615. Ya está abierto también el Car Wash, el garaje, un poquito más arriba de el Templo Asamblea de Dios Montesinaí. Andima Travels en Consulting, tu agencia de viajes, tu amiga fiel. Puedes buscarlo en Instagram y te puedes dar cuenta todos los destinos a los cuales tú puedes ir a pasar unas vacaciones, también tienen financiamiento, te ayudan en todo. Andima Travels, llama al 809-384-4239 o dirígete a la Eugenia Miranda, casi esquina Diego Ávila, en esta ciudad de la Romana. Ferretería Abreu Valesto, todo lo que buscas en un solo lugar, está ahí. La Ferretería Abreu Valesto, en la Rafael Fernández Domínguez, número 100, Villahermosa, presente en la revista informativa la participación del pastor Hilario Valio Díaz Chelo. Muy buen día, Braulio Mejía Morales, la voz de Villahermosa. Sí, señor. Muy buen día, doctor José de la Cruz Kelly, máster en Derecho Laboral y Seguridad Social, recomendamos sus libros, normas laborales en los recursos humanos y el Código de Trabajo Orientado, para que usted pueda instruirse, edificarse con respecto a las normativas, a las leyes laborales. Saludos también para Osvaldo, quien está aquí con nosotros, joven locutor, preparado aquí por Braulio. Saludos para Carlos J. Sánchez, el nombre que le dicen abuelo, ese es el abuelo, ¿había hablar de abuelo? Sí, abuelo. Abuelo, abuelo, abuelo. Abuelo, como le dice un pastor amigo mío, dice, abuelo. Abuelo. Saludos para él, es el mismo de Abuelo Auto Import, en la curva de la Pedro de Lloveres, aquí en la Romana, está esa empresa que vende vehículos, vehículos importados, mayormente. Ahí, abuelo, auto import, usted puede comprar un carro, un carrito pequeño, de esos compactos, un carro sedán, sí, sí, una camioneta, un camión, una guagua, una jipeta, una camioneta, ahí en Abuelo Auto Import. En la curva de la Pedro de Lloveres, aquí en la Romana, está Abuelo Auto Import. Al lado está la casa del alternador y los motores de arranque Abuelo, de Abuelo la casa de los celulares. Así que saludo para el presidente de este ministerio. Y a todos ustedes, señoras y señores, buen día. Que Dios les bendiga muchísimo en este día que Dios nos pone en las manos, que nos pone a disposición. Hoy es viernes 4 de marzo del año 2022. 4 de marzo. Hoy es el 63rd día de este año. 63rd significa que hoy transcurren 63 días y quedan más de 300 todavía. Son 302 días que quedan para finalizar este 2022. Tiempo suficiente para hacer los ajustes emprender lo que quería hacer en un proyecto. Ya lo saben. De corregir esa anomalía, de ir al médico y decidirse a resolver ese problema de salud. 302 días quedan aún. 4 de marzo, Día Mundial de la Obesidad. Sí, así como lo oyen. El Día Mundial de la Obesidad tiene creo que más de 12 años más que se celebra esta... o se conmemora. No es una celebración, más bien. Es una conmemoración ya que la obesidad es considerada como una enfermedad. Tienen más de 20 años conmemorándose esto para crear conciencia en la gente y no solamente de tratarse esa situación, sino también en aquellos que constantemente avergüenzan, le hacen bullying y culpan al otro por ser gordo. Y eso no se debe a necesariamente a la fuerza de voluntad. Y la conmemoración lo que quiere es enseñar que más que una fuerza de voluntad la gordura, la obesidad es una enfermedad. Y que tiene que tratarse también. Así que hoy... Usted decide obeso o abrazo. O a ver... No, no, no. Ay, prefiero besar. No, no. No hay obesidad ni diablos. A ver, mira tú. Obesidad de gordura. Ok, ok, ok. Sí, obeso. Discúlpenme. Obviamente lo que la OMS presenta en el Día Mundial de la Obesidad, la obesidad y sus raíces. Con motivo del Día Mundial de la Obesidad, la OMS fomenta soluciones prácticas para ayudar a las personas a alcanzar y mantener un peso saludable, llevar a cabo un tratamiento adecuado y revertir la crisis de obesidad. Las tasas de obesidad casi se han triplicado desde 1975 y han aumentado casi cinco veces en niños y adolescentes, afectando a personas de todas las edades, de todos los grupos sociales, tanto en países desarrollados como aquellos en vía de desarrollo. La obesidad es uno de los principales factores de riesgo para diversas enfermedades no transmisibles, como la diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, accidente cerebrovascular y diversas formas de cáncer. Las personas con obesidad son constantemente avergonzadas y culpadas porque muchas, incluidos los médicos, los encargados de formular políticas y otros, no comprenden completamente la causa de la obesidad que a menudo son una mezcla compleja de factores dietéticos de estilo de vida, genéticos, psicológicos, socioculturales, económicos y ambientales. Son factores dietéticos de estilo de vida que marcan a una persona con exceso de peso. Es hora de romper el ciclo de vergüenza y culpa y reevaluar nuestro enfoque para abordar este complejo problema de salud pública global. Es un problema de un solo lugar es de todo el mundo. Juntos podemos hacer la diferencia. Hay mucho que podemos hacer incluso restringir la comercialización a los niños de alimentos y bebidas con alto contenido de grasas, azúcares y sal. Grabar las bebidas azucaradas y proporcionar un mejor acceso alimentos asequibles y saludables. En nuestras ciudades y pueblos necesitamos hacer espacio para caminar, andar en bicicleta y recreación de manera segura. Debemos enseñar a nuestros hijos hábitos saludables desde el principio. Recuerda que una ocasión le hicimos una entrevista a un candidato alcalde aquí y nosotros le hicimos la propuesta de que en conjunto con la santa romana esa parte verde que está ahí entre el barrio Obrero y la Camaño de hacer un parque ecológico, hacer caminos en medio de todos esos árboles e incluso hasta le dije puede adornar con una policía en caballos para preservar para que la gente camine. Hay que reforzar esos lugares donde la gente se ejercita porque ahora mismo la gente no quiere casi ejercitarse. Porque no hay seguridad. No hay seguridad o hay poca seguridad más bien. En el estadio tiene que haber siempre una patrulla por ahí merodeando porque el estadio Francisco Michel y sus alrededores es un área donde mucha gente lo usa para caminar. Pero también para ejercitarse no hay que ir tan bonito ni con un celular ni nada de eso. Eso también es otra cosa. Yo dejo el celular. Ubique, bueno, son las 5.30 a las 6 ya. O sea, ubícate mentalmente más o menos media hora. Porque no puedes dejar el celular. Con las mejores zapatillas, con un celular, con un audífono. No, deja esa cuestión. Tú vas a sudar. Hay una sesión de posto. Si es posible, ponte acá una... ¿Hay una sesión de posto dentro de la edición? No, pero no importa. Es un momento de ejercitarse. Sí, pero también... Estoy de acuerdo con la seguridad. Sí, exacto. Pero también hay cosas que hay gente que se la ha buscado. Exacto, que lo que agrega no significa que no haya o haya seguridad o que no debe haber. Debe haber seguridad. Pero también nosotros tomemos la medida. Mientras llega la seguridad, tomemos las medidas. Yo me voy con unos tenis rotos, un pantalón. A veces hasta con un polo cheo medio grajoso. Si voy, yo estoy sudando. Un pantaloncillo. No, 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 eso sí, yo llevo un palo, un tubo, una cosa, sí, sí, eso sí. Yo salí estos días desde el celular, para donde yo camino es más desierto, pero entonces me llevé una gorra nueva que me regalaron de los Yankees de Nueva York. No, no, no me la robaron. Después me dieron, después yo pensaba, no traje nada de valor, pero entonces me vi la gorra nueva y cualquiera me quité esa gorra. No vuelva a ser eso. Gracias mi hermano Felipe, Yulia y Martínez por esa gorra. Una gorrecita de los Yankees. Pero hermano, oígame. Y una de los bravos de Atlanta también. Bueno, con esa puede volver. Usted puede caminar seguro, que no creo que tenga mucho peligro. Quizás no representan peligro. No tanto. Una de los Yankees, eso es un peligro. O de Boston también, es un peligro. Diga, pastor. Mire, así que vamos a seguir haciendo ejercicios. Vamos a limitar las bebidas azucaradas. Ustedes saben cuáles son las bebidas. Me disculpan lo que viven de vender refrescos de botella, pero son cosas que hay que limitarlas. Porque afectan mucho a la salud. Reducirla al mínimo. Saludos de cumpleaños para el pastor Carlos Rivas Fabré en su cumpleaños. Hoy saludos para él y su familia. Saludos para Kelvin López en su cumpleaños. Hoy 4 de Marzo. El hermano Eugenio Vélez allá en el tabernáculo. Para Eddie Junior Reyes feliz cumpleaños. Jacqueline Mejía recibe un abrazo de cumpleaños. María Isabel de Agrín también se sirve saludos de nosotros y de Nixon Santo. el cumpleaños. El cumpleaños Mari y la esposa de un gran amigo de usted. Ah. La esposa de hielo. Oh, qué bien, Mari. Dios te bendiga mucho. Mañana que no tenemos programa, es Día Mundial de la Eficiencia Energética y cumpleaños. Baby, Viviera de la Cruz que la saludaste ahorita que está en sintonía. Baby, Viviera de la Cruz saludos. Feliz cumpleaños. Vicky Ana Tenelón también cumple 36. Vicky, allá en Picapiedra saludos para Antonio Castillo también su cumpleaños mañana. Y el domingo 6 de marzo saludos para Manolo Sedeño. Manolo ya ronda los 60. Pasó de 60 Manolo Sedeño. Otrora fisiculturista. Levantador de pesas. Feliz cumpleaños este domingo. Luz María Adonicio allá en Villacaoba, por allá saludos para Hamilton, Van Tempul, Rodríguez, siervo de Dios, feliz cumpleaños en el 10 de cumayaza. Diego Guzmán, Dieguito. Él le pone el programa a eso de las 9 ya. Está en los 26. No, cómo va a ser. Ajá. Adelanta ahí. Está rápido. Adelanta ahí. Ah, pues ya no es Dieguito, es Diego. Es Diego, ya. Saludos para Luisa Merari Meléndez, esposa de Chiqui Angomás, allá vecina de Braulio. Feliz cumpleaños para Santo Santana, mi hermano Santiago, allá en el 10 de cumayaza. Feliz cumpleaños también el domingo. Elizabeth de los Santos Herrera, que Dios los bendiga muchísimo a todos y todas. Voy con los hechos. Hechos acontecidos en una fecha como hoy en la historia, cortesía de la Fundación Benzán, allá en Villahermosa, y del diputado Eduardo Espíritu Santo. El camión hoy viernes estará en Cumayaza, sábado en Caleta, y el domingo estará en algunos sectores de la Romana. En una fecha como hoy, en el año 1493, Cristóbal Colón, de vuelta de su primer viaje a América, llega a Lisboa. En 1789, en Nueva York, el Congreso de la Confederación, en su décima reunión, declara la Constitución norteamericana. En el año 1805, el emperador haitiano Jan Jax de Salines, sitia la ciudad de Santo Domingo, estableciendo su cuartel en Galá. Para el 1885, muere en Puerto Rico el expresidente Buenaventura Báez. En 1913, es proclamado presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, autor de los famosos 14 puntos, base de la paz después de la Primera Guerra Mundial. Más adelante, en 1918, la gripe española, conocida también como la pandemia de gripe, que inició en Kansas, en Estados Unidos, mató aproximadamente 40 millones de personas. Hace un poquito más de 100 años tenemos otra pandemia. En 1926, China reclama un lugar representativo en el Consejo de Seguridad de las Naciones. Para 1929, se funde en México el Partido Nacional Revolucionario. En 1944, dimita en Cuba el gobierno de Ramón Saidín. Más adelante, en 1987, Ronald Reagan reconoce que Estados Unidos vendió armas a Irán a cambio de rehenes. Para el 2002, Canadá autoriza la investigación con embriones humanos, aunque prohíbe la clonación. para el 2005, el expresidente del PRD, licenciado Autoy de Camps, renuncia a esa organización y anuncia la creación del Partido Revolucionario Social Demócrata. Y finalmente, en el año 2009, la Haya, Países Bajos, la Corte Penal Internacional, emite una orden de arresto contra el presidente de Sudán. Hasta aquí las efemérides. Recuérdenlo bien, Cristo viene pronto. Continúen con la revista informativa. Ven a celebrar el Día Internacional de la Mujer con tu diputado, porque la mujer de la Romana se lo merece. Tu diputado Edward Espíritu Santo celebra su día con un gran show artístico, con la participación de una gran rifa de neveras, estufas, televisores, microondas, inversores, ollas de presión, lanchas, licuadoras, juegos de muebles y muchos, muchos premios más. No te lo puedes perder. Ven este sábado doce de marzo al Club Chola a las tres de la tarde y juntas celebremos el Día Internacional de la Mujer con nuestro diputado Edward Espíritu Santo, el diputado que escucha su pueblo. Te doy gracias mi señor por brindarme tu perdón me has llenado de alegría y tú me diste salvación. El sindicato de choferes y empleados de microbuses Sichoén se regocija junto a su pueblo celebrando los 39 años de su fundación con una gran cantidad de premios para sus usuarios en agradecimiento a la fidelidad mostrada durante todos estos años. Ven y celebra con nosotros este sábado cinco de marzo desde las cuatro de la tarde en la esplanada de nuestra terminal en La Romana con el poderoso mensaje del apóstol y pastor Rolando Betivier y en los cánticos Maura Telemaco la adoradora Adriana Grin y Sabina Félix pide tu boleto y participa en la rifa donde sortearemos un carro cuatro motores una pasola y decenas de electrodomésticos gózate en el señor gana y celebra con nosotros los 39 años de Sichuen un expreso hacia el futuro Si quieres vestir tu pinta ya vamos a siempre estar debes tener pendiente que solo hay un lugar para comprar Quiero ver con variedad como se está De Chireno Tenis De Chireno Tenis Quiero ver con variedad De Chireno Tenis tiene mercancía nueva con grandes descuentos en la mercancía nueva De Chireno Tenis ubicada en dos sucursales Gregorio Luperón número 133 en Villa Nazaret y la avenida Santa Rosa número 136 de Chireno Tenis Full de mercancía descuentos especiales de Chireno Tenis donde tú armas tu pinta Asomiro Expreso Romana los pioneros en el transporte desde 1981 para viajar a San Pedro de Macorís o Santo Domingo con más calidad mejor servicio mayor economía y mejores atenciones salida cada 30 minutos envío de paquetes y valores ubicado de manera céntrica para su mayor facilidad en La Gallera con avenida Abreu La Romana en Santo Domingo Jacinto de la Concha esquina Caracas en la zona oriental frente al hospital Darío Contreras teléfonos 809-550-3328 829-221-9008 Asomiro Expreso Romana tu mejor elección para viajar como te lo mereces Boutique Boutique El Tommy Claudia tiene de todo lo que usted necesita y algo más por eso a la hora de comprar sus útiles deportivos hay un solo lugar Boutique El Tommy Claudia útiles deportivos como bates guantes bolas de softball y béisbol guantilla muñequeras casco protector bicicleta pasamontaña además ropas de vestir tanto casual como deportiva y mucho más estamos ubicados en la teniente Amado García número 62 en la aviación Info 829-329-8900 El Tommy Claudia Boutique Ya abrió sus puertas Autoservicios Sánchez cambio de aceite filtros mecánica ligera grasa para transmisiones mecánicas y automáticas diferenciales todo tipo de seguros para su vehículo Autoservicios Sánchez con las atenciones de su propietario Domingo Sánchez y el experimentado Enrique Reyes El Gordo ese si sabe de aceite Autoservicios Sánchez en la Gregorio Luperón número 42 frente a la escuela pública Mercedes Laura Aguiar con teléfonos 809-556-4447 y 829-843-2953 Autoservicios Sánchez Melliza Comercial tu tienda de verdad informa toda la romana y la región este del país sobre sus grandes especiales y facilidades en precios de electrodomésticos neveras estufas lavadoras juegos de aposento abanicos plantas eléctricas equipos de música televisores y mucho más en Melliza Comercial lo tienes todo para amueblar tu casa viernes negro en navidad reyes magos y hasta la viejita Belén tres vehículos para que le lleven su mercancía de forma inmediata estamos en la Héctor René Gil esquina Bienvenido Creales número 86 llámenos al 809-556-9929 señoras y señores su espacio favorito de noticias y comentarios de cada día el programa dedicado hoy a todo el que sea apellido Vázquez estamos saludando en este día a nuestro amigo el Aguatero allá en Villahermosa siempre en sintonía con esta radioestación este programa a Sara Ester Jiménez esa prestigiosa luchadora comunitaria de Villahermosa eh muy conocida ya y a Don Homero Encarnación en el ámbito empresarial ahí en el sector de Villaverde está fallando tu computadora está lenta tiene virus no funciona PC Proc la repara quieres internet en la oficina solo en algunas máquinas PC Proc lo repara virus formateo respaldo de datos instalación de redes y mucho más en PC Proc no tienes que traer el equipo vamos a ti teléfono y Whatsapp 809-550-8455 llegó a la Romana el más grande bueno y al mejor precio el mejor sándwich de la bolita del mundo The Garden Sandwich de Orlando, Florida si ya está en la Romana para comerlo no tienes que viajar solo tienes que ir a Oasis Food Park que está cerquita de ti y de tu boca en la Francisco Richies número 44 teléfono y Whatsapp 829-331-3216 recordarles de Implanted Clínica Odontológica Especializada Doctor Carela prótesis en general prótesis sobre implantes dentales odontopediatría ortodoncia estética dental carilla blanqueamiento cirugía periodoncia endodoncia e implantología oral está en la Francisco del Castillo Márquez número 48 segundo nivel local 2C con teléfono 809-936-5539 el horario de lunes a viernes de 9 a 12 y de 2 a 6 sábados hasta el mediodía porque una linda sonrisa aumenta la confianza Implanted Clínica Odontológica Especializada Doctor Carela llega a la Romana Asomiro Expreso Romana Pioneros en el transporte desde 1981 recuerde que está en la gallera con Avenida Abreu aquí en la Romana Jacinto de la Concha casi esquina Caracas y frente al hospital Darío Contreras en Santo Domingo teléfono 809-550-3328 y también puede llamar al 829-221-9008 llegó la fibra y el nitronet el internet de Wynn es el que acelera de una vez planes de 12 24 y 36 megas accede a win.com.do llama al 809-203-1000 el doctor Ramón Yasmari Ramos el coloproctólogo que todos los martes está en el buen samaritano puede llamar al 829-923-2689 préstamos e inversiones cedeño de la calle segunda 16 Villa España con teléfono 809-224-5801 necesitas un préstamo necesitas dinero ve donde Kilo Kilo te presta y te ponen buena el doctor José Reyes Gómez el cirujano de las varices cirujano vascular y endovascular trata la trombosis venal trombosis arterial todo lo relacionado a la circulación de la sangre realiza cirugía rayos láser de buena evolución y buena recuperación lunes, miércoles y jueves en la clínica Canela 1 y los martes viene al buen samaritano 829-881-9789 auto talleres centro de gomas nuevas y usadas Sandy recuerde que está en Villahermosa Andima Travels en consulting tu agencia de viajes tu amiga fiel para pasar unas vacaciones en cualquier parte del mundo sin ningún problema Speed Laundry la única lavandería en esta ciudad de la romana estilo Estados Unidos usted separa su ropa de acuerdo a como quiera que se la laven lunes a sábados de 7.30 de la mañana a 7 de la noche domingos de 7.30 a 3 de la tarde Duarte Casi Esquina Gastón de Líñez teléfono y whatsapp 809-485-3392 Speed Laundry la única lavandería o la velocidad del buen servicio a su disposición y recuerde ay, ay, ay esos productos Atomy que son tan buenos señores y durante esta semana les hablo sobre las vitaminas del complejo B que juegan un papel único e importante en el soporte y promoción de la energía y el metabolismo y el cepillo dental Atomy Toothbrush que es buenísimo un cepillo antibacteriano con diseño de agarre cómodo y delgado producto de Atomy realmente que facilita la vida cerdas suaves ideales para encías muy sensibles llame a Dalila al 829-359-3100 o al 809-550-5317 puede ir personalmente a Inversiones Yostar porque están ahí en Villa Verde y recuerde que esta Dalila ni corta el cabello ni es amiga de Filisteo bueno el saludo entonces para Argeni dice ya soy segundo teniente que bueno el morenito ya no le puedo decir morenito come coco porque ahorita me tranca segundo teniente a su orden señor mi respeto señor ya un oficial suyo oficial yo he dicho este país hay que empezar a dar pelas rápido ya se puede dejar bigote ah no es de la policía si es de la policía ah no eso es en la guardia que si tu no eres oficial tu no te puedes a bigote igual bueno reiterar entonces los resultados del sondeo radial que realizamos hoy quienes participaban la pregunta era para que usted llamara quienes usted cree de estas mujeres quien puede ser o podría ser alcaldesa en Villahermosa en el dos mil veinticuatro pusimos a Sandra de Santana que fue aspirante a vicealcaldesa en la en el torneo pasado por el PLD Cristina Madé aspiraba verdad un proceso interno con el PRM María Victoria que fue vicealcaldesa con Freddy Johnson Juana Reyes que alrededor de unos doce años fue regidora y Luisa Rijo quien es la actual vicealcaldesa entonces de un total me dijiste once anuladas y siete repetidas son dieciocho llamadas veinticinco llamadas ve sumando hay veinticinco llamadas Luisa Rijo diecisiete Juana Reyes doce Cristina Madé y dos llamadas más una para Sandra y una para María Victoria hay cincuenta y seis y dieciocho son entonces catorce ochenta y cuatro llamadas ¿verdad? setenta y cuatro si setenta y cuatro bien entonces repito los resultados Luisa Rijo veinticinco Juana Reyes diecisiete algunas repetidas Cristina Madé doce algunas repetidas también María Victoria una y Sandra de Santana una bueno a propósito un saludo para la familia catedral allá en Pica Piedra continuamos señores señores quiero reiterar los saludos para María Encarnación María Encarnación Santana esposa de Guelo ya en Villanazaret mañana que cumpleaños mañana sábado cinco de marzo el cumpleaños mañana así que un abrazo y saludos especiales quiero hacer una recomendación y es de Julio Domínguez Julio Domínguez es un programador de Firestick y TV Box que usted instala en su televisor y puede ver el canal la serie lo que usted quiera eso a través de aplicaciones pero también le puede programar su televisor Android los Android TV también los programa ese Julio Domínguez y durante este mes estará haciendo una programación por tan solo 500 pesos Julio Domínguez que usted tiene que aprovechar o sea una programación de 500 pesos con todos los canales nacionales e internacionales películas series novelas de todo por 500 pesos llame a Julio Domínguez para que aproveche esto Julio Domínguez el número de él anótelo está ahí le doy el chance de que se acomode busque el lápiz o agarre el teléfono y usted lo marca ahí y entonces luego lo verifica desbloquéelo y póngale el patrón ahí el 8 wow wow póngale como verdad ya voy 809 405 4739 4739 sin ese para que no para que no se vayan a confundir 809 405 4739 Julio Domínguez programador de Firestick y TV Box que no tiene acceso a todo por ejemplo yo entré anoche estaba viendo la noticia ahora veo la noticia de RNN pero entro a Pato Player Play TV Go y busco una noticia internacional busco CNN ahí a las 11 al momento este reportero no recuerdo bien ahora está presentando el ataque que le está haciendo Vladimir Putin a esa planta nuclear la planta nuclear más grande de Europa un ataque pero gracias a Dios no llegó a mayores los bomberos diseminaron calmaron la situación pero me pareció descabellado atacar una planta nuclear después de que en ese mismo territorio ocurriera uno de los accidentes más graves de la historia de consecuencias geológicas o geológicas no perdón de afectar a la naturaleza y a la salud y cuyos ecológicas ecológicas uno de los accidentes ecológicos más grandes que fue la planta de Chernobyl que está en ese mismo territorio en esa zona y veía y luego y varios reportajes y cosas de de unos latinoamericanos la brega para ellos salir de allá luego puse RT en América RT es para mí es un poquito más es mucho más objetiva porque presenta ambos lados entonces ahí presentaron también incluso la disposición la iniciativa del corredor ¿cómo se llama ahora? que es la es la de permitir a los civiles salir corredor humanitario entonces le permite salir por esa área recibir ayuda humanitaria a los civiles para él seguir atacando pues la guerra va como él la propuso pero también ahí pude ver entrevistas que le hicieron a Evo Morales le hicieron al de Venezuela en directo como expresándose la parte que adversa quizás a Occidente exactamente eso es lo que te iba a decir incluso RT fue el que te iba a decir RT fue el que aclaró el punto de vista planteado por el presidente de por el presidente de Turquía cuando él señaló que Putin había atacado Ucrania para detener el nazismo que se estaba practicando en Ucrania RT fue el que aclaró que el nazismo al que él se refería era la erradicación de los rusos que se estaba haciendo en Lugán y en Doné es decir que se habían autoproclamado en el 2014 incluso Rusia se la Rusia se adjudicó esas dos provincias y esa autoproclamación hizo que entonces este muchacho el presidente de Ucrania comenzara a exterminar una toma de dos mil y pico de personas que no es el nazismo alemán sino un nacionalsocialismo ucraniano exactamente lo que pasa es que se le da nazismo a todo lo que trata de exterminar una raza en un lugar determinado y él lo que trataba era de eliminar todo lo que fuera ruso en esas dos provincias para que no se levantaran y eso se explicó fue en RT porque ninguno de los otros medios llegaba a esa información y RT se atrevió que es igual es como la televisión en español rusa eso más o menos igual que DW pero DW es más inclinada no es tan objetiva como RT ese es alemán sí ese es alemán pero no es tan objetiva como RT no 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 es tan objetiva tiende a inclinarse mucho por por la vía socialista también sí ojalá y que este corredor humanitario esas conversaciones puedan generar quizás otras conversaciones de paz el presidente de Ucrania sigue alentando a la gente de que defiendan y vaya que han resistido porque Rusia no ha podido penetrar de lleno y ha tenido que estar bombardeando desde lejos sí pero Putin ha sido muy él ha sido particularmente Putin no ha sido tan agresivo o sea él ha sido él ha sido no porque él sabe el costo de ser muy agresivo en esa zona con la posibilidad de que él tiene de serlo no lo ha sido claro no lo ha sido él ha ido parcialmente avanzando está tirando un ataque más poderoso parcialmente avanzando parcialmente porque si tú Putin hubiera querido barre con Ucrania y que lo que pasa es que él no quiere seguir dañándose más y que obligue ya después de esta declaración que dio la ONU en donde rechaza y reprende a Putin él no quisiera tener tantas bajas civiles como para que vaya a intervenir vayan a intervenir otros países por eso es que el presidente ucraniano se ha quedado solo y fíjate como ayer pidió a Europa que despierten ya miren miren como nos están atacando han dicho que no van a permitir que no van a permitir y Putin avanzando y Putin para adentro dice dice el de que porque él pensaba que iba a tener más apoyo él pensaba que iba a tener más apoyo de la Unión Europea y del mismo Estados Unidos con su bravo conería pero el apoyo que ha tenido son medidas económicas medidas comerciales incluso hasta medidas le han restringido hasta deportistas y artistas en certámenes internacionales la Fórmula 1 canceló y dijo que no va a participar más en el país de Rusia también si eso es lo que están haciendo y eso al final a Ucrania no le está favoreciendo nada porque Rusia está acostumbrada a eso como decíamos Rusia está acostumbrada a los bloqueos Rusia ha vivido de eso toda su vida después de la Segunda Guerra Mundial Rusia ha vivido de eso de bloqueos en todos los aspectos y ha sido y ha sabido salir adelante y crecer en medio de eso y que Rusia fue uno de los grandes afectados en la Segunda Guerra Mundial claro sin embargo se convirtió en una de las potencias más poderosas del país si Rusia no fue destruida por por un milagro por una ayuda de la naturaleza o de Dios no sé de quien sea pero fue afectado fíjense y todos los enfrentamientos que ha tenido con con algunas ex repúblicas civilistas soviéticas y que esa guerra en Georgia esa fue una de las más cruentas de esos países separatistas sea guerra en Georgia fue de las más cruentas que tuvo que ha tenido Rusia desde el 91 para acá y que marcó realmente Rusia por más que tú veas a partir de ahí Rusia quedó aislada completamente o sea fue total todas las instituciones internacionales y organismos internacionales salieron inmediatamente condenaron a Rusia esa cruenta ese enfrentamiento tan tan poderoso pero vamos a ver como hemos estado hablando vamos a ver si ahora en las conversaciones se puede llegar a un acuerdo porque al verse solo el presidente ucraniano y de que los demás países solamente han estado amagando y no dando simplemente han dicho el propio Estados Unidos Biden dijo en unas declaraciones le daremos un ataque a Rusia que ni cuenta se va a dar y de verdad no se ha dado cuenta porque no ya en el incursor de la unión él dijo que no va a atacar militarmente a Rusia no va a haber una intervención ese fue el plan desde el principio aunque él estaba amagando y diciendo que iban a hacer el plan desde el principio era planes de bloqueo contra Rusia no de enfrentamiento militar no lo no no incluso no ha habido realmente una un enfrentamiento bélico Rusia estaba riendo con Ucrania porque eso no es un enfrentamiento bélico y que son puntos específicos lo que ellos están atacando ellos no se están adentrando de una forma como para apoderarse del todo ellos van atacan un aeropuerto luego van y atacan una estación nuclear y comienzan a dar razones del porqué ellos están atacando esas áreas con la estación la planta nuclear ellos lo dicen estaba en un lugar indebido y lo repite y remite a la historia y le especifica el porqué ellos atacan esa esa planta nuclear con esto con esto es una presión también para que el presidente diga bueno de mí de mí depende si siguen destruyendo el país o no o sea de él depende en el sentido de 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 flojar y salir como hizo como hizo en el 2014 la 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 creo que se llama que fue el presidente ucraniano contrario a los ideales de de este que tuvo que salir del poder para que se tranquilizara la cosa cuando él no quiso firmar ese acuerdo con Europa ¿el acuerdo de quién? favoreciendo no favoreciendo a Rusia Entonces se levantó el pueblo A protestar en contra de eso Porque Ucrania tampoco quiso firmar El acuerdo de Mink No quiso, no Porque el acuerdo Estaba consono con lo que Buscaba el presidente y buscaba Rusia, esa parte que se oponía Ni el uno Ni el dos, ninguno de los dos Acuerdos del Mink fueron firmados Incluso la mayoría de los países rusos Que llegue ese acuerdo producto De la guerra O del enfrentamiento Civil que hubo, las protestas Para calmar eso Vamos a ver Cómo se va a llamar el acuerdo ahora Que ponga fin a esta intervención Militar de Putin En Ucrania Ya ha tomado algunas ciudades Y seguirá Hay un break Pero no se sabe hasta cuándo Va a durar ese break Por el corredor humanitario Lo que quisiéramos es que haya paz Que haya Y que haya un acuerdo entre ellos Claro, claro Todas las ciudades que son próximas a Dunez A Lugan Y a Crimea Ya fueron tomadas Los tres Los otros puntos Próximos a tomar Son lo de Kiev Ya cuando logren tomar Kiev Ya tendrán Sí, porque es la capital Ya derrocarían al gobierno Si toman Kiev Estarían derrocando al presidente Así es Que ese es su norte Derrocarlo Y así tomar control de todo ahí Eso Ojalá y que el señor Tenga misericordia Bueno, él tiene Misericordia siempre Pero que Que nos traiga paz pronto En esta situación Ahora, si es en cumplimiento De lo Si es en cumplimiento De lo que lleva la palabra Bueno Hay que dejar que corra Hay que dejar que corra Porque de una manera u otra Habrán guerras No solamente rumores Sino guerras Y de ser así Apenas son principios de dolor Apenas serían principios de dolor Es que lo peor No ha llegado Así lo dijo Manuel Macron Después de una llamada Con Putin En el de ayer Una llamada La hablaron Y Manuel Macron Y de lo que he hablado Lo peor no ha pasado Bueno Eso es triste Una información por acá Atención Villa San Carlos Dice que el lunes 7 Tendrán una bodega móvil De Inespre En el sector Villa San Carlos Calle principal Frente al cuartel Del mencionado sector Dice No estamos para hablar Es para ayudar Y gestionar La información La ofrece Osiris Hubiera Ya lo saben El lunes Una bodega de Inespre Frente al cuartel Allá en Villa San Carlos Hay un amigo Que tiene cachorros De pastor alemán Puros De acuerdo Puros Tanto la madre Como el padre O la mamá Y el papá En este caso Son animales Son Pastor alemán Puros Si usted no tiene Para ese perro No llame No son perros De 1500 pesos Ni 5000 pesos Son perros Son perros Que valen la pena Y que tienen Su Su precio De acuerdo Está en mi estado Yo le puedo decir El número de teléfono De quien está vendiendo Son Quedan 6 cachorritos De 10 u 8 Que eran Así que ya usted sabe Pero repito Si usted no está En capacidad De mantener un perro De eso Ni de comprarlo No se preocupe Espere otro Porque no son Perritos de 1500 No hay nada A mí me gustaría Tener uno Pero yo no doy Más de 1000 pesos Por mujer Usted no puede Usted no puede Llamar Un huevero Exactamente No yo le voy a Conseguir uno En el próximo Parto de luna Lo voy a tener Y le voy a Conseguir uno Entonces Bien señores Estamos ahora En la espera De la intervención Telefónica De quien se hace Llamar Pero que es esto Dios mío Que es lo que produce Este ruido Que es tanta brega Que nos dan Las cosas Aquí Dios amado Es el celular Allá No porque no estaba Ni siquiera Sonando ni nada No sé También Exacto Es cuando hay una llamada Que hace una interferencia No debería ser Pienso yo No sé por qué Lo hace Bueno La intervención Telefónica De quien se hace Llamar el hombre Noticias Que debe llamar A nombre De Sumate Materiales eléctricos Y de plomería Todo lo que usted Necesite en artículos Eléctricos Y materiales Para plomería Ahora en cuanto A la electricidad Tienen un 10% De descuento Están en la misma Parada de habichuelas A los mejores precios Transporte gratis Y de forma inmediata Puede comunicarse Con el pequeñito Andri Cedeño Al 829 441 93 399 8097 3192 80 José Báez Estamos en espera De tu intervención Centro Naturista Restaurando vidas Programas para bajar de peso Desintoxicación iónica Fortalecer el sistema inmunológico Y también para la impotencia sexual Calle Marcelo Simar Número 160 Con teléfono 809 550 97 97 34 809 879 07 36 Ahí está la amiga Jacqueline Severino Bueno, lo que llama José Báez Hoy escuchaba, señores Bueno, de cuánto dinero Dejan algunos oficios De vez en cuando Y de cuando en vez Dice que el Nuevo adquiriente O Propietario principal De la estación La Super 7 Que por unos 7 años Estuvo en el aire Con una programación Maravillosa Es el periodista Daniel Cantar Oye Una radioestación Que fue Su principal Ideólogo Fue en cuanto A exonografía Y adquisición De equipo El fallecido Fenecido Teo Veras Teo Veras Y Ramón Colombo Periodista Dice que uno De los principales O el principal Adquiriente De esta es Daniel Cantar El periodista Son unos millones Porque inclusive Un empresario radiofónico Con varias estaciones Radiales en el país No pudo A la oferta Que le hizo Daniel Cantar A quienes Habían sido Sus propietarios Anteriores Vamos a ver Que traerá Pudiera ser esto Porque es una Radioestación Que creo Que usted la escuche En el país entero En una sola frecuencia En una sola frecuencia Es muy diferente A otras Que se oyen A nivel nacional Pero que tú Tienes que ir Cambiando de frecuencia Esta se escuchaba O se escucha En una sola frecuencia Para fines políticos Para fines Pudiera ser Muy importante Dentro de par de años Parece ser que Eso viene por ahí Bueno José Baez Si no vas a llamar Entonces nosotros Vamos a continuar Con más Noticias Con más informaciones Recuerde Los productos Atomy Son los mejores productos Para la salud Y para la belleza Tienen la vitamina Del complejo B Que durante esta semana Se lo he estado anunciando Y el cepillo dental Atomy Es un cepillo Que realmente facilita La vida Tiene cerdas suaves Ideales Para encías Que sean muy sensibles Y la vitamina Del complejo B Que son O tienen O juegan un papel Muy importante En el soporte Y promoción De la energía Y el metabolismo Puede comunicarse Con Dalila Al ocho veintinueve Tres cincuenta y nueve Treinta y uno cero cero En horario de oficina Al ocho cero nueve Cinco cincuenta Cincuenta y tres diecisiete O puede dirigirse Personalmente A inversiones Yo estar en el populoso Sector de Villaverde Entonces un comentario Más pastor Para darle más tiempo A las llamadas Hoy Quiero recomendar Primero Los servicios De Charles Celia Algo más Alberto Charles Está ahí en la calle Independencia Número noventa y dos Esa es La ruta De los carritos De Villaverde Antes de llegar A los escalones De Villaverde Ahí está Charles Celia Algo más Usted quiere comprar Un teléfono Cambiar el que tiene Quiere reparar El que tiene Quiere comprar Algún accesorio Vaya Charles Celia Algo más De hecho También tiene Hasta televisores Si usted quiere Un Smart TV TCL Esa Android TV Y Charles Tiene allá A propósito De que estábamos Hablando ahorita De eso De Julio Domínguez Charles Tiene De ventas De la marca TCL De treinta y dos Y de cincuenta y cuatro Purgadas Aquellos que quieren Uno de cincuenta y cuatro Para Para disfrutar Ahí lo que ve Hay un cuadro En la pared Sí Ahí lo puede conseguir Charles Celia Algo más Ocho cero nueve Cinco Diecinueve Siete Siete Seis Ocho Y siempre recomiendo Los servicios De los servicios De la super lavandería Mi compadre Ahí en la pared Habrá el número Diecisiete Lavado y planchado De sus ropas Trajes Colchas Lavado de alfombras Servicio a domicilio Super lavandería Mi compadre Ocho cero nueve Ocho ocho nueve Veintidós cuarenta y nueve Recuerden que Mi hermano Eduardo Valio Díaz Tiene repuestos Edward Ahí en la calle A número veintisiete De Villa Nazaret Para que usted Ahí Compre Sus piezas De pasolas Que tiene Piezas de pasolas Usadas No la compra Dica cualquiera No Va a una Importadora Y trae Todas Todas Esas Piezas Para que usted Este seguro Ahí al lado Está Ahí mismo En el taller Está Papo El maestro Papo Para resolver su problema De mecánica De su motor De su pasola Son gente que yo Recomiendo O sea Es mi hermano Lo conozco Más que cualquier otro Conoce su trabajo Sí Conozco su trabajo Y su puntualidad Y su seriedad Lo recomiendo Calle A Número veintisiete Villa Nazaret Repuestos De motores Y pasolas Edward Llama la atención El trabajo Que está haciendo El ministerio público La policía nacional Con esa operación Discovery Ya van sesenta Los arrestados Y que bueno Que se pone Se crea Una Se manifiesta La voluntad De poder Perseguir Crímenes De todo tipo Sobre todo En ese sentido Que hay Un grupo Que hay una red De estafas Internacionales Y que no solamente Aunque aquí Es motivado Por extorsión Electrónica A ciudadanos Norteamericanos Pero también En esa red Comprenden Los chiperos Los chiperos Son los que Me corrige Braulio Son los que Clonan Los que clonan Tarjetas Los tarjeteros Son los que También bregan Con Con Nueva identidad De conseguir Otra cédula Todo eso Por cierto Le advertí A alguien Que Que quería Una copia De cédula De alguien Ten cuidado Porque Cuando Lleva A la DGI La copia De la cédula De alguien Ellos chequean El código QR Detrás Y ha pasado Que llevan La copia La consiguen Por ahí La copia De cédula Por ejemplo De Osvaldo Y cuando Chequean Por el código QR O código de barra También Algunas Entonces se dan cuenta Que esa no es Tu cédula Realmente Sino que Alguien agarró La cédula De otro Le puso Tu nombre Tus datos Alante Número de cédula Pero Atrás está El código QR De otra persona Exacto Además En esa red También están Los que Los que Hacen llamadas Hacen estafa Por Por llamadas Telefónicas Que algunos dicen Que eso sale De la cárcel Ahora En esta operación Se da cuenta Que ellos tienen Por lo menos En el país Cinco Call center Que se dedican A esto Exacto No como antes Que eran personas Haciendo cosas A la aventura No, ahora es algo Organizado Alrededor tuyo Obrega con eso Y da tu identidad Algo que lo Impulse A obtener tus datos Y por ahí se va Quien menos Usted cree Tiene ahí Un call center En su casa En un cuarto Y está haciendo Todo tipo De estafas Porque ya Esa es una red Criminal Y que bueno Que Que emprende Las autoridades A A poder Castigar Ese tipo De Delitos De crímenes Porque son muchos Los que han sido Estafados Porque Y nosotros No nos cansamos De advertir a la gente Tenga cuidado No haga caso De que tiene llamada Que un correo electrónico Que mire Que llame A tal día Que tiene esto Que mire Si usted hace aquello Abre este mensaje Y gana Advertimos Pero como quiera La gente cae Esa operación La operación Cacao Ah la La cuestión Esa es igual Que el Telefree Si Cacao Tac O Cacao Tac Cacao Tac Cacao Toc Toc Y aprovechar Las oportunidades Y esperar De que esta No quede también En el vacío O en el olvido Como han quedado Muchas otras Ya que se inicia Una operación Aquí en el país Y al final Termina siendo Algo olvidado Como la que han pasado Anterior a esta Previas a esta Se han visto De que en sus inicios Se arma Un auge De ella Y todo el mundo Habla sobre ella Pero llega un punto Donde se olvida Prácticamente Y esto deja de suceder Si señores Miren Los partidos De oposición Están en eso Están en hacerle oposición Han arreciado Sus En el caso De la fuerza Del pueblo Leónel Fernández Y su equipo Se mantienen Dando declaraciones Leónel Fernández Le ha declarado La guerra al viso Con el tema De De la De presentar La realidad Económica La realidad financiera Que vivió el país Ayer presentó Una red de prensa Donde acusaba Al gobierno Del presidente Luis Abinader De pretender Crear Una verdad Divorciada De la realidad Que vive el país También el PRD Por su lado Hizo Presentó Otra rueda de prensa En donde Allí Miguel Vargas Maldonado Advirtió Sobre el gran Descontento Que dijo Que existe En este momento En la sociedad Dominicana Incluyendo En el partido Oficial Él entra A los que están Descontentos Dentro del PRM Que estaban Buscando trabajo Buscando empleo Y que no lo consiguen O sea que le va a costar El cargo Incluso Dentro de las filas Del partido De gobierno El PRM Le va a costar el cargo Al presidente Del partido Porque Aparentemente Para esas Para esa plaza Va Guido Gómez Por el desencanto De muchos PRMistas De abajo Que no ha podido Conseguir un empleo Ni una boronita Que le dejen caer Y las alturas Ya como vamos No creo que consigan Nada tampoco Bueno Todas esas Esas cosas Quizás Varíen O no Dependiendo De los ajustes Que puedan hacer Pero el tiempo Se le Se le Se le hace corto Y ante la negativa De esos partidos De oposición De participar En En la En la Conversaciones En las negociaciones En el CES En cuanto A lo que se refiere A la reforma Constitucional El presidente Luis Sabina Dijo que Él está dispuesto A conversar Que ellos Tienen miedo Ellos tienen miedo Porque las veces Que lo han hecho Lo han hecho Para ellos Seguir en el poder O sea No No fue tan No fue tan diplomático Quizás Al hacer esta declaración Porque ellos Que se oponen No tienen moral Para oponerse Realmente Así que Hay que hablarle De la gente Exacto Ellos no tienen moral Dije para oponerse Ahora Y vean que si se dispone A reformar la constitución Sin el apoyo de ellos Lo hacen Y lo van a hacer El costo sería político En un costo político Lo pueden hacer Pero él no necesita Pero él no necesita Consenso Para lograr Lo que quiera lograr Eso sí Pero Políticamente Necesita Un consenso Para Para poder Mantener la imagen De que no es igual A lo que han pasado Continuamos Con la revista Informativa Bueno Recuerden Recuerden La actividad Hoy O más bien El Sí Así mismo Se está solicitando Vacante En esta ciudad De la romana Y hoy viernes Cuatro De marzo Desde las nueve Hasta las dos De la tarde Infotep Está Estarás recibiendo Para personas Que puedan ocupar Vacantes De promotor De negocios Ejecutivo De negocios Supervisor De negocios O coordinador Ejecutivo De negocios Y también Oficial De servicio Al cliente Dentro De los requisitos Un año De experiencia En el área De venta Estudiante De mercadeo O áreas Afines A la administración Dos años De experiencia En posiciones Similares En ventas Directas Estudiante De término O graduado De administración De empresas O mercadeo Dos años De experiencia En posiciones Similares A esta De acuerdo Y disponibilidad Inmediata Si no cumple Con esos requisitos Pues por el momento No es para usted De acuerdo Autoservicios Sánchez De la Gregorio Luperón Frente a la Escuela Pública Mercedes Laura Aguiar Abierto de 7.30 De la mañana 6.30 De la tarde Todo tipo De lubricantes Seguros Cambio de aceite Allá está Enrique Reyes El Gordo Es así Sabe de aceite De las atenciones De Domingo Sánchez Su propietario Muy pronto El chequeo Y reparación Del aire acondicionado De su vehículo Teléfono 809-556-4447-829-843-2953 El buen hijo El buen hijo a su casa Vuelve Abrió sus puertas Otra vez En esta ciudad De la romana Centro de belleza Y uñas acrílicas Zoraida Leonardo Gregorio Luperón Casisquina Pedro Ayuberes Número 40 Parte alta Especialidad En colores de cabellos La belleza existe Mírelo aquí Yo soy una muestra De eso Pero hay que resaltarla Centro de belleza Y uñas acrílicas Zoraida Leonardo Fumigaciones Waldy Fumigación Ratización Y nebulización Llama al 829-873-4383 Recuerda que las plagas No están en cuarentena Vámonos Con el momento De la interacción telefónica A nombre de Ferretería Y Superblog Fabio Sea sabio Los materiales De construcción Que usted necesita Los consigue Donde Fabio Arena Cemento Block Varilla Todo lo que necesite En asuntos ferreteros Marque el 809-555-8266 Número de teléfono Para Los cachorros Se lo digo ahora 809-663-3283 809-663-3283 Repito Son cachorros puros De pastor alemán Tienen dos meses De nacido ya Dígame pastor Reiterar Los saludos A Diego Guzmán Él dice que son 22 años No está bien 96 Escúzame Le quitó Un cuatrenio Escúzame Escúzame Diego Guzmán Destacado Coronista deportivo Aquí de la Romana Joven Empezó jovencito Adolescente ¿Verdad? Pre-adolescente Y ha ido escalando Ha estado trabajando De manera Objetiva De manera tenaz En el área de los deportes En comentarios deportivos Aquí en la Romana En el baloncesto En el béisbol Conoce mucho De baloncesto De béisbol Así que saludos A su favor Todavía hasta el otro día No sé De allá para acá Todavía no cree que sabe O sea Se lleva de las sugerencias Se lleva Sí, sí Muy diferente a otros más Muy humilde Muy humilde Tú lo aconseja Por su bien Y entienden Que se lo saben Todo Pero Dieguito Hasta el otro día Hace días que no lo veo Hasta el otro día Se mantenía humilde Recibía consejos Y sugerencias Sí, sí Él lo hace Eso ayuda Sí, es un prospecto De Él se le debe eso A Raymond Sí, mire Que ya Lo llama mucho Y como tú dices Y es la competencia A nivel de televisión nacional Twitter Y todas esas cosas Y todavía se mantiene humilde Eso es muy importante 809-550-8266 Márquelo usted ahora Buenos días Dios le bendiga Que van a ser las autoridades Con los limpiavidrios Del semáforo Van a esperar Que una persona más Pero ¿Y por qué Hay que matar a uno? Yo nunca he tenido Como ese problema Con los limpiavidrios Yo simple y llanamente Si tengo menudo Dejo que lo limpien Y le doy algo Y si no Le hago así que no Y ellos a mí me dejan tranquilo A mí no me han rayado Un vehículo Gracias a Dios Ni nada Entonces no entiendo Claro Debe moderarse Porque ellos Lo que sí A veces le tiran arriba Pueden chocar a uno Y eso Pero No sé ¿Qué le digo? El otro día Hubo una reunión Creo que con ellos Una gran parte de ellos En el ayuntamiento Aquí de La Romana Pero eso no creo Que sea Controlable Un ciento por ciento ¿Qué decías? Y que todos ellos No trabajan Para Para saciar Algunos vicios Hace unos días Yo vi en un carrito Y uno de ellos Fue a limpiar El cristal Y el chofer Le dijo que no Pero él aún así Se lo limpió Y vio que me pasaron Un menudo Y él me dijo Dame algo Y yo se lo di Y el chofer Le dice Me dice a mí Yo para verle la mano Que él tenía como una herida Mejor le miro la nariz Haciendo énfasis En como que él Tenía algún vicio Y yo le dije Para que me lo quiste A punto de pistola Yo prefiero Que venga aquí Y trabaje Y así yo se lo doy mejor Porque él está trabajando Ya lo que él haga Con el dinero Es su problema Bueno Seguimos entonces No está en llamar la gente Ahorita después de las nueve No llame Porque no le vamos a dar el chance La oportunidad es ahora Les recuerdo De Fortuna Enterprise Venta reparación De lavadoras También tienen en venta Blowers Batidoras Taladros Tenazas Neveras Y mucho más Están en la avenida Abreu 104 Con teléfono 809-714-8708 Fortuna Enterprise Buenos días Sí, buenos días Yo creo que la opinión De la policía Este general está trabajando En su trabajo Sí Llevo mucho patrullaje Y veo menos Atraco en la calle Bien Bien Ahí está su opinión Sobre la policía ¿Hasta cuándo Cobarón No hay agua En la aviación ¿Hasta cuándo Cobarón No hay agua En la aviación Me escriben por acá Buenos días Sí, Braulio Por aquí Ponernos cuatro policías Acotados Porque por ahí están A todos los que da Unos benditos motores A todos los que da Echando carreras A madrugada Toda hora ¿Dónde eso? En Villanzarén Bien Ahí está su opinión Yo particularmente No la comparto Porque También el que tiene vehículos Sabe donde Ponen esos reductores Sobre todo Aquellos que se construyen Porque inclusive Eso está regulado Por la ley 63-17 Por si no lo saben Eso está regulado Lo que pasa es que aquí Se aplica la ley Nadamén Algunas cosas Pero eso está regulado Buenos días Buen día Buenos días Braulio Buen día Amén Braulio Yo quiero saber ¿En dónde Están haciendo La prueba ¿Están haciendo? La prueba El COVID En las clínicas Hermano En los hospitales Vaya a salud pública Vaya a la provincial de salud Eso lo hablamos ayer Eso está saliendo Vaya allá Que le dan la información Príncipe Puede ir allá Directamente Le dan todas las informaciones Hay cosas que yo no manejo Hay informaciones o datos Que yo no manejo Buenos días Por eso Buenos días Mijo Dios te bendiga Igual a usted Ay mamá Por eso es que tú eres El locutor Que sirve Este para remedio Porque no es obeso ¿De qué se sanó hoy? Dígame Dios te bendiga Tú saliste con él Y yo me exploté ¿Con qué? Ahora sí Es verdad Dios te bendiga Amén 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 Franca Teléfonos El papá de los accesorios originales Para celulares Plaza artesanal En el antiguo mercado municipal Recuerde que las plagas No están en cuarentena Ramona Restaurante Sabor Criollo El mejor lugar para almorzar O cenar Frente a las aguas cálidas Del mar Caribe Ahí en Caleta Ramona Restaurante Quemofongo Dios mío Y si lo pide con camarones Mucho mejor Llame y reserve al 829-564-9083 Buenos días Buenos días Braulio Yo quiero saber Si Ramón tiene novia Osvaldo ¿Cuál Ramón? El que está contigo en la cabina Aquí no hay Ramón en cabina Tú eres Ramón Osvaldo Que si tienes novia Son preguntas personales No, pero tú puedes decir Si, si o no No Ya puedes ser tu bisabuela No, no, no Si tienes dinero No, no, no Está bien Está bien Me puede decir para mi nieta Es que la voz tuya Enamora No se lleven de la voz No, pero en el caso tuyo Sí, en el caso mío No, pero en el caso tuyo Pueden llevárselo Un muchacho aparente Dios pone gracia Eso es gracia No muy pobre Dentro de lo que sabe Toda vez Centro de tapicería Los cuatro hermanos Reparación en general Especialidad en cortinas Colchas, cojines Muebles y vehículos 809-760-4295 Llame a Joel Severino Diríjase a la Nacaona En el Jogo Soluciones eléctricas Aquí no Sash Todo lo necesario Instalaciones eléctricas A nivel industrial Residencial Iluminación Energía renovable Mantenimiento Inversores Cámaras de vigilancia Comunícate con ellos Al 829-558-6864 Soluciones eléctricas Aquí no Sash Para que recibas La energía De un verdadero servicio Cafetería Belkis Café, té, leche Desayuno Almuerzo Desde las 11 de la mañana Sándwich Jugos naturales Jugos batidos Bandeja personalizada Para todo tipo de eventos Si quieres un plato especial Solo tienes que solicitarlo Con anticipación Cafetería Belkis En el mismo local de Asomiro Recuerde que mañana Es la actividad de Sichoén Mañana De acuerdo Desde Vamos a escuchar La promoción Te doy gracias mi señor Por brindarme tu perdón Me has llenado de alegría Y tú me diste salvación El sindicato de choferes Y empleados de microbuses Sichoén Se regocija junto a su pueblo Celebrando los 39 años De su fundación Con una gran cantidad De premios Para sus usuarios En agradecimiento A la fidelidad mostrada Durante todos estos años Ven y celebra con nosotros Este sábado 5 de marzo Desde las 4 de la tarde En la esplanada De nuestra terminal En La Romana Con el poderoso mensaje Del apóstol y pastor Rolando Betivier Y en los cánticos Maura Telemaco La adoradora Adriana Green Y Sabina Félix Pide tu boleto Y participa en la rifa Donde sortearemos Un carro Cuatro motores Una pasola Y decenas de electrodomésticos Gózate en el señor Gana y celebra con nosotros Los 39 años De Sichoén Un expreso Hacia el futuro Bueno seguimos Recuerde que el camión Plan social Del diputado 24-7 Edward Espíritu Santo Está hoy por los predios Predios de Cumayaza Ok Así que ya lo saben Entonces Aquí en la oficina Hay boletas Para la actividad Del día 12 En el Virgilio Castillo Chola Usted puede venir A retirar su boleta Una boleta por mujer Estará entregando La hermana Daisy Mujer de este tiempo En la tarde de hoy A las 5.30 Yo estaré en mi casa Entregando algunos boletos Porque Si el diputado El equipo del diputado Confía ¿Verdad? Yo no soy de su partido Ni nada de eso Pero si él confía En nuestra honestidad Nos entrega una cantidad De boletos Para entrar Yo lo voy a hacer O sea Eso no es ningún problema Así que esta tarde A las 5.30 En mi casa Estaré entregando Una boleta Por mujer Óiganlo bien Óiganlo bien Para que después No vaya Mire que mi hija Está trabajando No Yo le voy a entregar Una a cada uno Para Si se quieren poner guapos Se ponen Porque ya lo estoy diciendo Porque Bregamos con gente A diario Y lamentablemente Ya hoy No se puede creer Ni en la credibilidad Esa es la gran verdad Esa es la gran verdad Mientras más viejita Mientras más que se yo que A veces Más problemática es la cosa Diga el pastor Iba a decir algo Y el narciso del rosario Nos pide que hagamos un llamado Que siguen sin agua Siguen sin agua En la calle 18 De Don Juan II La segunda etapa Que por favor Le ayuden No tienen agua En la calle 18 De Don Juan Segunda etapa Así es Don Juan II Es que vive Sí Narciso Narciso Por ahí es que vive también Alexis Jambier Así que saludos para Alexis Ah creo que sí Saludos para Alexis Jambier Su esposa Katy Su hijo Saludos Éxitos en ese evento Que mayo próximo Villahermosa Tendremos Sí 9, 10 y 11 Así es Bien La última llamadita Porque la gente hoy No aprovechó Buenos días Igual a usted No podemos acusar a nadie Porque somos unos locos Todos Dios no quiere poner cuenta Dios me lo bendiga mucho Ok mi hijo Siga ahí Pero no se lleve de la locura Bandorla Neyos Academia profesional de uñas Curso técnico profesional Cursos básicos de uñas Y talleres personalizados Distribuidores exclusivos De los productos Isabela Neyos Plaza Bella 138 Bancola 809-457-66-85 New System Inscripciones abiertas Con teléfono 809-422-03-86 Inglés, francés, italiano Y alemán Ya no hay tiempo para llamadas Se lo dije con tiempo Le di la oportunidad Para que pudieran comunicarse Con nosotros En un buen horario Así que leo el resumen de noticias Y luego me voy A la pausa Déjame ver aquí Se ve Vamos 8.56 minutos Vamos a ver Donde tengo Este resumen Resumen de noticias Y servicios Ofrecido por el Chico Ángel A la revista informativa A nombre de Electro Capellán Santa Rosa Esquina Gregorio Luperón Ventas de baterías Inversores Aires acondicionados Y cámaras de seguridad Financiamiento disponible Fueron apresados En el municipio Villahermosa Dos individuos Al presentar Un perfil sospechoso Cuando se desplazaban En una motocicleta La cual había sido Sustraída A un ciudadano En el kilómetro 10 De Cumayaza La institución Del orden Ocupó anoche Un arma de fabricación Artesanal Y una motocicleta Dejada abandonada En medio de una persecución En la calle Espaillat Esquina Doctor Hernández Los presuntos Antisociales Huyeron con rumbo Desconocido Miembros De la uniformada En el municipio Villahermosa Apresaron la madrugada De ayer Al nombrado Rafael Reinaldo Mercedes De 36 años Vestido de ropa Militar Próximo al mercado Municipal Este fue el resumen De noticias Y servicios Ofrecido por el chico Ángel A la revista Informativa A nombre de Electro Capellán Y en la voz De Braulio Mequilla En breve Ya regresamos Con el Titúa De la mañana La revista Informativa Esta es tu emisora Bendición Noventa y cinco punto FM Esta es tu emisora Bendición Si oye el sonido Y el movimiento Aquí se siente El avivamiento Dale volumen Sube la radio Y que la música Llegue hasta el cielo Este es tu emisora Este bendición Almacenes Cristo vine Regala un Kia Picanto Dos mil veintidós Jejeje Si Es un Kia Picanto Dos mil veintidós Nuevecientos De paquetes Y lo más chulo Es que puede ser tuyo Por cada quinientos pesos En compras Recibes un boleto Lo llenas Lo depositas Y ya estás participando Y mientras más compres Más oportunidades Tienes de ganar El Kia Picanto De Cristo Viene Eso sí Que yo montado En ese Jeje El sorteo se va a efectuar El viernes veinticinco De marzo A partir de las siete De la noche En el parqueo De almacenes Cristo viene De la Gregorio Luperón En un evento espectacular Con cantantes Invitados Y premios sorpresas Para los asistentes Es un Kia Picanto Dos mil veintidós Con todos sus plásticos Que sorteará Almacenes Cristo viene El veinticinco De marzo En el parqueo De la Gregorio Luperón Promoción válida Para almacenes Cristo viene De la Gregorio Luperón Y Villarbuza Jeje ¿Qué harías Si te lo ganas? Atención pueblo Atención romana Óptica bella visión Donde la vida se ve mejor Te invita Al grandioso operativo visual Examen ocular completo Realizado por médicos especialistas Detención De las enfermedades oculares Como cataratas Glaucoma Miompía Uña Presbícea Astigmatismo Y tallos en la retina En pacientes diabéticos Área de optometría Y detención De defectos retractivos Óptica bella visión Tiene monturas Y cristales A precios sociales La consulta Es gratis Sábado doce de marzo Desde las nueve de la mañana Hasta las dos de la tarde El adopctor Teófilo Perry Número ciento dos Segundo nivel Frente a SEMA Óptica Bella visión Donde la vida Se ve mejor Imagínate ir a una clínica Y sentirte como parte De una familia Así es en la clínica De familia La Romana Ven a conocer Nuestros servicios De alta calidad Y aprovecha Nuestros precios populares Pero más que todo Ven a formar Parte de nuestra familia Ofrecemos servicios De pediatría Ginecología Obstetricia Cardiología Diabetología Nutrición clínica Nefrología Neumología Medicina general Medicina familiar Medicina interna Psicología Laboratorio Sonografía Electrocardiograma Ecocardiograma Y rayos X Tenemos un horario Corrido al mediodía Y estamos abiertos Los martes Hasta las siete De la noche Aceptamos las principales ARS Y estamos ubicados En la calle Gregorio Luperón Esquina Gastón Fernando de Ligne Número ciento Sosenta y ocho En el centro De la Romana Teléfono en Whatsapp Ocho cero nueve Ocho trece Veintinueve Treinta y cuatro Síguenos en las redes Sociales como Clínica de familia Estamos dedicados A tu salud Esta es tu Bendición El Titihuahua De la mañana La mejor Alternativa Ya, ya No me aplaudan tanto Nueve de la mañana Con dos minutos A la Romana Llegó MIR Multiservicios Reparación de computadoras PC y laptop Televisores LCD Radio Bocina Bluetooth Monitores de computadoras Todo lo electrónico Lo resuelven ellos También instalación De cámaras de vigilancia Alarma residencial Motor para portones Control de acceso Y GPS Para vehículos Comunícate con los ingenieros Manuel López Al 809-491-5470 O Roberto Mercedes Al 829-321-2739 Ahorita el pastor Hilario Valio Hablaba de la actividad En mayo Cuando yo invité A Alexis Jambier El otro día Pensé que era En este mes de marzo ¿No? Pero es en mayo 9, 10 y 11 Tres noches Bien interesantes De gloria Para Villahermosa Y ayer Yo les decía Que la Organización Cristo para las naciones Tendrá un evento Muy grande Aquí en la ciudad De la romana Tan grande Que pretenden Reunir Alrededor de 100 mil personas Por noche Más o menos ¿Verdad? En tres noches Es para unas 300 mil personas Y usted dirá Tanta gente Bueno Con decirle que Lo mínimo Que esa gente Reúne En actividades Es millón Millón Quinientos mil Eso es pajita De coco Para nosotros Entonces Se está organizando Eso Apoyar a nuestro amigo Elinton Solano Que está al frente De la FELAR Organizando ¿Verdad? Con todo Reuniéndose Con los pastores Y todo eso Ya en los próximos días Habrá Informaciones Más precisas Al respecto Es una Institución De muchos años Cristo para las naciones Si mal no recuerdo Para todas las naciones Cuando yo escuchaba Radio Transmundial Parece que Ya había un programa Que dirigía Esta institución Y tiene gente En todas partes Del mundo Vamos a ver Orar Y esperar Que sea de mucha Bendición Para la ciudad De la Romana Tienen Inclusive Ellos Lo que buscan Un espacio Baldillo Lo acomodan Lo adecúan Para meter gente Para llevar gente Ya usted sabe Que es una visión No es un trabajo Que se hace De un día Para otro Pasan meses Organizando Reuniones Orando Coordinando Para que todo Salga bien Y mañana Sábado La comunidad Cristiana De Sichoén Presenta El tema Levántate Y camina Hacia la Meta Participación Musical Freddy Mercedes Sabina Félix Adriana Green Y Maura Telemaco Cuatro De la tarde Parqueo De Sichoén En el mensaje Rolando Metivier Así que ya saben Celebrando 39 años De servicio Sichoén En La Romana Debió estar Con nosotros Hoy La amiga Karina Puello Que desde hace Un tiempo Forma parte Del staff De esta Programación Dando orientaciones Importantísimas No se parece Que se le escapó No ha estado Yendo al programa En estos días Ella el viernes Próximo Davilis Antonio Gila Vendrá El viernes Pasado No vino No pudo No le voy a decir Por qué Pero Ya tú Debes cuidarte David Comiéndote Sus bofes Así En la calle Tarde de la noche Debes cuidarte Un poquitito Él no pudo venir No sé Pero Parece que tuvo Algún inconveniente Entonces ya El viernes Próximo A ver si puede Estar con nosotros Recordarles De Franca Teléfonos El papá De los accesorios Originales En la plaza Artesanal Del mercado Municipal Y Ramona Restaurán Sabor Criollo Usted quiere Disfrutar De un rico Pescado Lambí Camarones Mofongo Bueno El mejor Lugar Para disfrutar De una piña Colada De todo el este Ahí está Ramona Restaurán Haga su reservación Al 829 564 9083 La gente Del kilómetro 6 Si no estoy Por ahí Esta tarde Voy a hacer El esfuerzo De ir mañana Para chequear Los trabajos De adecuación De la vía Que está realizando El ayuntamiento De Villahermosa Vamos a ver Cómo está quedando Eso Allá en el kilómetro 6 Sector del Juan Pablo Duarte Un saludo Para mi amigo El presidente De la junta De vecinos De ese sector Los familiares De la líder Aracelis Aracelis Que siempre También está Luchando en favor De el sector Juan Pablo Duarte Y a toda la gente Que vive allí Hoy estamos dedicando El programa A los apellidos Vázquez Todas las personas Que sean apellidos Vázquez El programa De ustedes Y saludando Al aguatero En Villahermosa Sara Esther Jiménez Esa prestigiosa Líder Mujer Fajadora Siempre luchando En favor Del municipio Villahermosa Y en Villaverde Al señor Homero Encarnación En el ámbito Empresarial Recuerde Tenemos a disposición Nuestro whatsapp 809-844-9432 En el hipotético caso Que haya una persona Que usted conozca Que tenga méritos ¿Verdad? Te dirá Bueno, pero Sí, se le reconoce Son mucha la gente Que lo llaman Mira, te están saludando Y la persona Se siente bien Julito La Piedra El próximo lunes Tengo que Poner a Julito La Piedra ¿Verdad? Ahí en lista Para saludarle ¿Verdad? Y así Otros más Usted puede saber Puede ser en el ámbito Empresarial Un joven destacado Un joven destacado De su sector Una joven destacada De su sector Una mujer Un hombre Un comerciante Un evangélico De la verdad ¿Verdad? Como decía El El poema De Jesús Villanueva En fin Usted me escribe Braulio Yo quisiera que En tal día O cuando se pueda Salude a fulano De tal De tal sector De tal barrio ¿Verdad? Y eso es importante ¿De acuerdo? Si gustan Lo pueden hacer ¿Eh? Me escriben Y yo Con todo el amor Lo estaré Haciendo Nueve, ocho minutos Bueno, quedan siete Tú tienes algo Tú nos saludas Tú eres como Pamado ¿Y qué es lo que pasa Osvaldo? Anímate Bueno, agradecer A las más de veinte A las más de veinte personas Que siguen en sintonía El día de hoy A través de la fanpage Hasta que día a día Se mantienen allí Y un saludo especial Para Daniel Zorrilla Al igual que su madre Lorenza Zorrilla Mayelin Rodríguez Estas personas Que siempre se mantienen En sintonía Aunque me piden el saludo A veces se me olvida Porque lo piden durante la semana Y yo vengo los viernes Estas personas Que siempre están aquí Y desearle lo mejor A cada uno de ellos Al igual A Bálvara Valerio Y a toda su familia Y a los trabajadores De Casa de Campo A los choferes Que siempre a esta hora Están escuchando el programa Y allá también Los trabajadores Del Central Romana Bueno, allá en Villa Progreso El saludo para Rosa Polanco Nilza Muchas bendiciones para ella Para Yolanda Yolanda Esa mujer trabajadora También de allá El sector Villa Progreso También para Rubí Domínguez Esa prestigiosa líder Del partido reformista Rubí Domínguez Sierva de Dios Y abogada ¿Eh? Muchas bendiciones Dice Oye, mire lo que escribieron Por acá Oye, pero que vos Soy contigo Ay, mi madre Damele un saludo A Julito La Piedra Y Aníbal Fría De parte de Guayaco Bueno, ahí está el saludo Para Aníbal Fría Sí, ese también hay que meterlo Por ahí Eh, para saludarlo En cualquier momento Y como dije Julito La Piedra Si Dios lo permite El próximo Eh, lunes Y no se me olvide No, lo voy a anotar Desde hoy Sí, lo anoto Desde hoy Sí, porque es así Hay que trabajar De manera organizada Julito La Piedra Ya solo me faltan dos Julito La Piedra Así mismo Le vamos a saludar El domingo Si Dios Ya él no es ni caliche Pero le decían Julito La Piedra Era pitcher de softball Muy bueno Ah, Teodoro Morla Teodoro Morla También en Villa Progreso Siempre que puede Escucha el programa Mi vecino Narciso Martínez Narcisi Como yo le digo Y el Messier Messier Tú estás oyendo El programa hoy Pues manito Si tú puedes Búscame esta tarde Búscame esta tarde Manito Messier Que tengo cosas por ti Dice Déjame ver este mensaje Que me dicen por acá Déjame ver Qué fue lo que me escribieron Uy, qué gusta Profesor Los empleados Los empleados De la lavandería Espaillat Siempre están con usted También Ok, ok Sí, la lavandería Espaillat Entonces Vamos a anotarle ahí Vamos a anotarle acá Para el lunes Personal Lavandería Espaillat La revista La revista La revista informativa Y el locutor Que sirve hasta para remedio Haciendo Lo que nunca antes Se había hecho ¿Verdad? Eso es así Y pueden reconocerlo No es nada Casi estamos en el momento Ya de los deportes El señor J.L. Marte Debe estar cerca Para que hable de deportes En la mañana de hoy Bueno, hablando de deportes Ah, no Es el sábado 12 Atención Eric Eric Abreu Estará como inaugurando El nuevo pabellón De tenis de mesa Ahí en el complejo deportivo Creo que no podré asistir Príncipe querido Debido a que ahora Tengo una materia Para impartir Los sábados en la tarde De 4 a 6 Es muy probable Que no pueda asistir A tu invitación Y Amos Anglada Amos Anglada Tiene un evento De Volleyball Déjame ver Donde está Muchas veces La gente no se da Mucha cuenta de esto Porque entonces Las entrevistas Y las cosas Van a esos programas Que regularmente No lo oye casi nadie Se pierden En tiempo y espacio Pero aquí está Aquí está Dice la asociación De Volleyball de la Romana Tiene el placer De invitarle A la conferencia De prensa Para ofrecer Detalles Acerca de la gran final Del torneo De Volleyball Superior femenino Claro está Eso es para Miembros de la prensa Pero bueno Que sepa el pueblo Que ya se acerca A la gran final Del torneo De Volleyball Superior femenino Eso será El miércoles 9 de marzo Una fecha importante 9 de marzo Se sabe Que se celebra El 9 de marzo Más o menos Sí No te voy A abrir el micrófono ¿Para qué? Porque ese más o menos Denota inseguridad A las 10 de la mañana A las 10 de la mañana Atención Dieguito Guzmán Si tú puedes Para que me representes En esa actividad Porque ese día También tengo Clase ¿De acuerdo? Dieguito Guzmán Será mi representante En esa actividad De la asociación De Volleyball ¿Qué dice acá? Este domingo Elecciones de Asobaro 2022 Ok Será en el Chola Ricardo Sánchez Versus Alberto Pujols En busca De presidir Asobaro Por los próximos años Me informa Dieguito Guzmán ¿Quiénes tienen Derecho a voto? Yo creo que nada No puedo votar Porque en un momento Fui presidente De los potros De Piedra Linda Pero Me dieron un golpe De estado Más o menos Yo traté De hacer algunas cosas Algunos de los mismos Muchachos Me torpedearon Entonces imagínese No puede estar Cogiendo lucha Con gente grande Pero nada Ya tú sabes Estás encomendado Dieguito Cuando tú llegues Lo dice así Vengo en representación Del señor Braulio Mejía Ok Ya tú sabes Mi hijo Después tú y yo Nos vemos Entonces ¿Quiénes pueden votar En Asobaro? Dieguito Vamos a ver Diecisiete clubes Votantes ¿Verdad? Una persona por club ¿Eh? Creo que es Solo los clubes Pero detalla eso Porque estamos para las radios El representante Un representante por club ¿Verdad? De diecisiete clubes Saludar señores Sigue haciendo un gran trabajo Carlos Medina Con la academia De baloncesto Que está funcionando aquí En el San Martín de Porres Está Ya usted puede llevar a su niño A inscríbalo También hay baloncesto para mujeres No sé si Están trabajando con niñas Pero Comience a involucrar a su niño Desde pequeño En un deporte Como el baloncesto Que es importante Lo desarrolla físicamente Le da disciplina Lo ayuda a organizarse Y con un excelente profesor Como lo es Carlos Medina Uygi Un representante De los clubes Entonces El próximo domingo Elecciones de La Asociación de Baloncesto De la Romana Asobaro Gracias Diego Guzmán Felicitaciones para ti En tu cumpleaños Número veintidós ¿Verdad? Que Dios te ayude A seguir así Hacia adelante Y muy pronto Ojalá verte Porque aquí tenemos Oportunidades Claro está Pero no se puede negar Que de vez en cuando Hay que salir En el interior Las oportunidades Son mínimas Yo no estoy de acuerdo De que Capital es capital Y lo demás Monte y culebra Pero a veces Debemos salir Del interior Para poder Descollar Si no pregúntenle A esos talentosos Como Edith Feble Tuvieran el Seibola Pobre Sembrando yuca Freddy Verasgoico ¿Eh? Si no cogen Para Santo Domingo Pregúntenle A Luizni Corporal Y a Luizni Ni me saluda No No El Luizni Está muy bien Muy humilde Claro Pero No se acuerda ¿Quién fue Braulio Mejía? ¿Para qué? ¿Eh? Muchachos Que gracias a Dios A su talento Y a los medios Ya hoy Es una de las principales Figuras de la comunicación Dominicana ¿Eh? Entonces Hay que salir Si Dios te da la oportunidad Aprovechala Mi hijo Y vete Pero no dejes de volver Jamás te olvides De tu tierra De Chireno Tenis El Palacio del Tenis En esta ciudad De la Romana Y en todo el este Del país Con un local Que vale por tres Ahí en la Gregorio Luperón Próximo al sector Del Cajuil ¿Cómo estará el diafragma? Los pulmones Y la garganta Hoy A ver Lo que escuchó Eso no fue gallo No fue gallo Sino la oscilación Eso es clase aparte Tú sí sabes De tenis Papá Y ahora Incansable Siempre con la gente Los deportes En voz de JL Marte Hola ¿Qué tal mi gente? Bendiciones Mil para todos Y para todas Que a esta hora Están disfrutando De este programa JL Marte JL Marte Quien conversa Con ustedes Yo estaré Por acá Durante estos minutos Para ponerte Bien al tanto De todo lo que Acontece Ha acontecido Y está por acontecer En ese fascinante Entretenido Divertido Y millonario mundo De los deportes Vámonos con Grandes Ligas Vámonos con Grandes Ligas La Mayor Lee Y el gremio De jugadores Buscan definir El próximo paso En las negociaciones El subcomisionado De las Grandes Ligas Dan Hallen Y el principal negociador De la asociación De peloteros Bruce Mayer Se reunieron Este jueves Para determinar El siguiente paso A dar En las negociaciones Estancadas En procura De un acuerdo Que ponga fin Al paro patronal Que atraviesa Las Grandes Ligas Desde el pasado Dos de diciembre Estamos hablando Ya de tres meses La Mayor Lee Baseball Tenía previsto Dar inicio El treinta y uno De marzo No se sabe Cuándo Va a empezar Era el treinta y uno De marzo Ya no se sabe Cuándo será Mientras tanto El señor Rod Manfred Comisionado Ya decidió Cancelar Las dos primeras Series De la temporada Y si las cosas Siguen alargándose Seguirá cortándole Más partidos Al calendario Un punto a favor De las reuniones De las conversaciones Entre dueños Y jugadores Es que según reportes Cuatro dueños De equipo Ya están a favor De los jugadores Según reportes Cuatro dueños De equipo Ya están a favor De los jugadores Y eso es un punto A favor Para que se resuelva Este paro patronal Que atraviesa Las grandes ligas Saliendo ya De las grandes ligas Que de hecho Es la novena Paralización Del béisbol Profesional De Estados Unidos Se trata Del primer Conflicto laboral Que provoca La cancelación De juegos Desde que la huelga De mil novecientos Noventa y cuatro Noventa y cinco Derribó En la cancelación De la serie mundial Por primera vez En noventa años Esperemos que se resuelva Este paro laboral Que atraviesa Las grandes ligas Siguiendo con más Informaciones En el ámbito De los deportes Para este domingo Se estarán celebrando Las elecciones De la Sobaro Braulio Para este domingo Se estarán celebrando Las elecciones De la Sobaro Que es la asociación De baloncesto De nuestra provincia De la romana Diez de la mañana Techado Cufa Santana Del club Virgilio Castillo Chola La plancha Encabezada Por Ricardo Sánchez Se estará enfrentando A la plancha Encabezada Por Alberto Pujols Así que este domingo Se estarán celebrando En el techado Del Chola Las elecciones De la Sobaro Que es nuestra asociación De baloncesto De esta provincia Romana Pujols del Chola ¿Eh? Pujols ¿A qué club representa? Ellos ahora mismo Son neutros Braulio Neutros no pueden ser Ricardo Ricardo Es el presidente De la bancola Juan Pablo Duarte Y este muchacho Pujols Debe ser de uno De los clubes La última vez Él fue incluso Gerente general Del club Sabica Ah ok Entonces debe ser Representante Sí Él fue incluso Gerente general De Sabica Claro En uno de los torneos En uno de los torneos Del baloncesto superior De nuestra provincia Así que este domingo Aclara eso ahí Dieguito Gánate tu dinero Así que este domingo Son las elecciones De la Sobaro Siguiendo con más informaciones En el ámbito De los deportes Hay que hablar De la NBA Y de Andrew Jordan Firmará con Filadelfia Por el resto De la temporada De Andrew Jordan Que fue dejado libre Por los Ángeles Lakers Quienes en su lugar Firmaron A DJ Agustín Y el equipo De los Lakers Está pasando La de Caín No hay forma De que puedan ganar Un partido Ayer perdieron Ciento Treinta y dos Por ciento once Ante sus vecinos Los Ángeles Clippers Veintiséis puntos Ocho rebotes Cuatro asistencia Para Lebron Que no es culpa Ver lo que está Pasando Con el equipo De los Lakers Según una página web Dio a conocer Quienes son los Mejores jugadores En la actualidad A la hora De finalizar Los partidos Y Lebron Está entre los Cinco mejores O sea que no es culpa Ver la debacle De los Ángeles Lakers Otra información Que tiene que ver Con la NBA Es que Lucas Donchie Y Demar DeRozan Fueron electos Los mejores jugadores Del pasado mes De febrero El caso de Donchie Conferencia del Oeste Juega con el equipo De Dallas Promedió Treinta y cuatro Puntos siete Puntos por juego Diez rebotes Y ocho punto ocho Asistencia Demar DeRozan Que milita Con el equipo De Chicago Treinta y cuatro Puntos por juego Seis punto dos rebotes Y cinco punto dos Asistencia Por partido En el caso De los novatos Scory Bams Del equipo De Toronto Y Y Meca Udoca Fueron electos Los mejores novatos Mejores dirigentes Josh Giddy De Oklahoma Y Quinn Snyder Del Jazz De Utah Fueron los mejores En el pasado mes De febrero Con relación A los resultados El equipo De los Nets Perdieron ante Miami Ciento trece Por ciento siete Con el regreso De Kevin Durant Treinta y un puntos Cuatro rebotes Con cuatro Asistencia El equipo De Boston Venció ciento veinte Por ciento siete Al equipo De Memphis Está atravesando Buen momento Este equipo De Boston Ha ganado nueve De sus últimos Once partidos El dominicano Holford Veintiún puntos Cinco rebotes Con cinco Asistencia En la victoria De Dallas Ciento veintidós Por ciento trece Ante el combinado De Gordon State Lucas Donchie Metió cuarenta y uno Con diez rebotes Y nueve Asistencia Para hoy Filadelfia Contra Cleveland Detroit Contra Indiana No está jugando Chris Tuarte Ya que tiene problema En el dedo purgal De su pie Izquierdo Washington Contra Atlanta Toronto Contra Orlando Chicago Contra Milwaukee Oklahoma Contra el dominicano Caranthony Towns Y Minnesota Timberwolves New Orleans Contra Utah Denver Contra Houston Y Phoenix Contra los Knicks Eso es con relación Al baloncesto Este fin de semana Hay actividades Bien importantes En nuestro país En el día de hoy Nuestra selección De fútbol femenino Sub-20 Tiene un importante Compromiso Ante el Salvador Octavos de final Del premundial Este partido Se va a jugar En el estadio Panamericano De San Cristóbal A las 7 de la noche Así que repito Nuestra selección De fútbol femenino Sub-20 Tiene un importante Partido hoy Octavos de final Premundial Ante el combinado Del Salvador Ese partido Se va a jugar En el estadio Panamericano De San Cristóbal A las 7 de la noche Y Con relación Al tenis Hay compromiso De la primera ronda De Copa Davis Del grupo 2 República Dominicana Este fin de semana Se estará enfrentando Ante la República Socialista De Vietnam Viernes Sábado Y domingo Partidos A celebrarse En las Canchas De El complejo Parque del Este Eso es En Santo Domingo Y hoy arranca El primer partido A las 11 De la mañana Braulio Con estas informaciones Despedimos Las deportivas El Titicua De la mañana La mejor Alternativa Bueno la parte final Buenos días Le escribo Para decirle Que su compañero Tiene una voz Muy hermosa Ve cuidándote Ve dándole Gracias a Dios No te vuelvas loco Oíste Bueno Ahorita te vuelve loco No quiere venir Y bueno También alguien me escribió Que bueno Por ahí por el hoyo Osvaldo viene Casi todos los viernes Pero no lo había dicho Mientras no tenían agua La queja Pero a sediarles Resolvieron el problema Del agua en el hoyo De piedra linda Tú debiste decirlo Atención Coharón Esos moradores Le dan las gracias ¿Verdad? Porque resolvieron Ese inconveniente Y ya tienen agua ahí Donde le dicen El hoyo De piedra linda Recuerde que un amigo Tiene unos seis cachorros puros De dos meses De nacido De pastor alemán Tanto El papá Como la mamá De esos cachorros Son pastor puro No son perritos De tres o cuatro mil pesos Si usted sabe Que ni lo podrá mantener Ni pagar el precio No llame Pero en caso De que quiera llamar Tenga la oportunidad Y quiera un cachorro De esos Que son muy buenos Llame al Ocho cero nueve Seis sesenta y tres Treinta y dos Ochenta y tres Bueno Rápidamente De la página Power Santana De Roberto El Power Santana Dice Miembro de la policía Ultimaron al reconocido Delincuente Jansel Alias El Boti Según informaciones Miembro de la policía Nacional de Santo Domingo Ciudad Capital En un supuesto Enfrentamiento Mataron al reconocido Delincuente de la romana Jansel El Boti E hirieron Algunos de sus compañeros Como también resultaron Heridos Cuatro oficiales De la policía El Boti Cuenta con un amplio Portuario delictivo Sembró el pánico Y mantuvo La ciudad de la romana En zozobra Conjuntamente Con su compañero De atraco Nanán Quien está privado De libertad Además le dio muerte A un joven llamado A un joven Llamado Leo Del sector Villa Nazaret El pasado mes de enero Esa información En la página Power Santana Te informa De Roberto El Power Santana Con esto Finalizamos Durante esta semana Y por este día La programación De la revista Informativa Dándole las gracias Perretería Abreu Valdez Todo lo que buscas En un solo lugar Llevamos a ustedes La revista informativa En este viernes Cuatro marzo Dos mil veintidós La invitación Para el próximo lunes A las siete de la mañana Si Dios Todopoderoso Lo permite Volveremos a estar Con ustedes Aquí Iniciando con el resumen De noticias Luego los comentarios Hilario Valio Hoy tampoco vino Carlos J. Sánchez Juan José de la Cruz Kelly J. L. Marte Hablando de deportes Osvaldo Roberto Ramón Osvaldo Saludando de cuando en vez Y de vez en cuando Y Braulio Mejía La voz de Villahermosa Las hermanas que siguen Orando por mí Insisten en que soy El locutor que sirve Hasta para remedios Les decimos Hasta la próxima Mantenga la sintonía Porque la programación De bendición Sigue Para bendecir su vida Hasta la próxima Sigue Sigue Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.